¿Cómo clamar más sobre todas las cosas? Y Dios responda a ese clamor de cada hermano. Trabajemos juntos para que el esfuerzo de cada hermano no sea vano. Nunca debemos decidir ser cristianos, que nunca podemos poner obstáculos en el camino de nadie, que nunca hacíamos problema, malogremos la atmósfera, porque eso nos descalificaría con todos los tipos de la Biblia. Y hoy decidamos alinearnos con la propuesta de Dios, ser la ayuda idónea para la fe de cada creyente, para el ánimo de cada creyente, para el deseo correcto por Dios de cada creyente. Y Dios honrará eso, porque eso se requiere pagar un precio, para mantenerse uno mismo en la atmósfera correcta, en el pensar correcto, en el deseo correcto. Pero todos aquellos que luchen por ello, Dios reconocerá su trabajo, Dios reconocerá su sacrificio, Dios reconocerá su esfuerzo. ¡Aleluya! Que cada esfuerzo de cada hermano, realmente la persona misma lo valore, y podamos tener esa expectativa, de poder recibir recursos de la palabra, que no hemos venido a algo por si pase algo. Si venimos a la palabra de Dios, venimos a alguien que sí tiene los recursos para suplir todas nuestras necesidades. No venimos a alguien que sabe que puede ayudarnos, venimos a alguien que sí puede ayudarnos, alguien que sí puede cambiar nuestra vida, venimos a alguien que sí tiene el poder de transformación. Y esa es la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Como dijimos ayer, agradecemos, de verdad, pasar un tiempo especial, que no pensábamos que Dios nos podía bendecir así, de esa manera, con nuestros hermanos de México, nuestros hermanos de Colombia, Dios lo bendiga de gran manera, los hermanos de Argentina, también Dios lo bendiga. ¡Gloria al Señor! Y tenemos una expectativa en este día de reuniones. Entonces vamos a continuar nuestro tema. Apocalipsis 6, toma el librito y cómelo. Consideremos esa orden. Apocalipsis 6, verso 1, dice, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Oramos un momento. Señor Jesús, agradecemos esta oportunidad que nos das junto con nuestros hermanos aquí presentes y si están en la transmisión también a todos nuestros hermanos allá, Señor. Y gracias, Señor, por proveer lo que se necesita para poder, para poder, Señor, ser partícipe de esta reunión. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesucristo, Señor, queremos entrar a tu palabra y beneficiarnos en gran manera, inundarnos tanto de la bendición tuya que, Señor, está disponible para cada creyente sincero de corazón en tu palabra, Señor. confiando plenamente en ellos, Señor, te damos muchas gracias por este día que nos das en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Entonces, aquí vemos cómo es que Dios va a abrir los siete sellos, el Cordero va a tomar el libro y empieza a abrir los siete sellos. Nadie puede negar eso. Nadie puede negar que la Biblia contundentemente declara en Apocalipsis 5 que nadie más es digno de abrir la revelación de los siete sellos. Nadie más. Nadie más es digno ni de mirar ese libro. Esa realidad nadie lo puede negar. El punto es ¿y cómo llega? Si Dios lo abre, el Cordero lo abre, ¿a quién lo abre? Pues ir al pueblo. ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Será que va a venir a cada creyente o a cada predicador de una manera individual? Miremos si en la Biblia si esa es la característica de Dios, si esa es su forma de obrar de Él, que la Biblia describe, que nosotros pensemos cómo es Dios y lo que es Dios es otra cosa, pero no nos ayudará mucho a entrecarnos en nuestro propio pensamiento. Nos conviene acudir a la verdad de la Biblia que revela la forma correcta en la que Dios obra. Entonces, cuando nosotros miramos esas cosas por la palabra de Dios, podemos tener el entendimiento real de lo que es el plan de Dios para el día en el que vivimos y para todo tiempo. Entonces, nos damos cuenta que este es un libro sellado que a este, a esta revelación y a este entendimiento muchos deseaban conocerlo porque lo mismo que Juan está viendo la revelación, lo mismo ya vio a Daniel y nosotros nos damos cuenta aquí en el libro de Daniel en Daniel capítulo 12 dice el versículo 2 muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua entonces dice el 3 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento en el plan de Dios eso es lo que va a tomar lugar gente entendida que su entendimiento será tan espectacular tan impresionante una luz tan alta que será como el resplandor del firmamento en el plan de Dios está decidido que por eso que nosotros aceptamos la vida cristiana en este día tenemos que entender de lo que se trata el cristianismo hoy se trata de un nivel de entendimiento como jamás fue suelto en ninguna de las edades a Daniel se reveló eso y vamos a mirar que ese es el plan por eso cuando nosotros nos ponemos contentos hermano con pequeños rudimentos como dijo Pablo cuando ya decuviéramos ser maestros salgamos de esa condición cada creyente Dios quiere llenarlo tanto porque así lo ha dispuesto somos dignos no somos dignos eso no tiene nada que ver con lo que la palabra Dios ya declaró solamente hay un proceso por el cual vamos a llegar a esas cosas y eso debe ser nuestro interés entonces dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento pues debemos leer la Biblia y darle credibilidad prestarle atención tomarlo en serio entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad si se da cuenta Dios dice tendrá un ministerio de enseñanza de una manera que su enseñanza será beneficio hacia eternidad se traerá entendimiento para que la gente pueda alinear su vida con lo que se requiere para entrar a la eternidad si una enseñanza tan tremenda si y nos damos cuenta que hay tanta escasez de eso que a veces hasta ya molesta escuchar la enseñanza que hoy se llama enseñanza ¿no? ¿ve? pero Dios promete que eso vendría y cada creyente debiera desear ser aquel Dios cumple en mí tu palabra no quiero leerlo solo para informarme porque cuando María leyó esas verdades que Dios asignó para ese día muchas mujercitas leyeron esas verdades muchos padres leyeron esas verdades muchos sacerdotes muchos grandes líderes de Israel leyeron eso y lo creyeron los padres pero no era para para un padre esa escritura esa escritura era para una virgen de nada le valía al padre creer eso de nada le valía a la madre creer eso si el papá tal vez decía yo creo que esa escritura yo la voy a cumplir en mi hija y el padre deseaba y tenía un buen deseo el problema es que la hija no quería nada saber con esa escritura y dice el profeta que muchos padres cuando oyeron a Isaías muchos padres cuidaron sus hijas que se mantenga mi hija porque decía mi hija es el otro el vecino decía no es la mía y el otro la mía y todos los padres querían pero las muchachas no querían esa escritura entonces es lo mismo hoy muchos querían estas escrituras pero no era para ellos pero hoy es suelto para la gente del tiempo del fin estas verdades entonces son escrituras asignadas para cierto tiempo para cierta clase de gente entonces cuando nosotros miramos aquí dice la Biblia que esos entendidos que aparecerán simplemente dice es el resultado de la enseñanza que vendrá a escena por eso si los entendidos resplandecerán como el resplandor de ese momento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad una luz tan celestial moviéndose aquí en la tierra pero tú Daniel dice cierra las palabras y sella el libro por eso la Biblia es un libro cerrado y sellado ¿hasta cuándo? hasta el tiempo del fin pero no para siempre solo hasta el tiempo del fin entonces muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará se multiplicará dice la versión antigua entonces en ese día donde la ciencia se multiplica en ese día donde la gente pueda tener posibilidad de moverse de aquí a allá ese es el día donde el libro debiera ser abierto pero no hoy le dice Daniel hoy día está cerrado y sellado entonces dice el versículo 8 yo oí más no entendí Daniel oyó miró esas cosas dice pero no entendí no que es sincero y dijo señor mío ¿cuál es el fin de estas cosas? y él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán Dios mostrando lo que será en el tiempo del fin este libro está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin nosotros vemos cuando leemos Apocalipsis el Cordero tome el libro y va a abrir los siete sellos Dios va a cumplir lo que le dijo a Daniel que en el tiempo del fin él revelaría su palabra él revelaría el misterio de Dios pero ¿cómo sería esa realidad? ¿cómo tomaría lugar esas cosas? por eso dice Daniel este libro está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin entonces pero si le da datos si le dice cómo se abrirá cómo será la escena entonces dice muchos serán limpios en otras palabras estas son verdades que no vendrán a ningún sucio a ningún hipócrita a ningún tibio a ningún mediocre a ningún arrogante a ningún soberbio eso sí tenlo por seguro Daniel le dice muchos serán limpios y serán emblanquecidos y serán purificados pero dice habrá gente que no lo será habrá gente que no serán limpios habrá gente que no serán purificados y no serán emblanquecidos entonces ellos entrarán en la categoría de impíos sabrán las verdades generales del mensaje pero no tendrán el deseo la fuerza y la decisión de operarlo buscarán sus excusas para decir en realidad para culpar a Dios como injusto se da cuenta que cuando el profeta predicó el juicio en la corte él dijo Satanás quiere probar que lo que la Biblia dice es difícil o es mentira y ahí está Satanás dice que él dice va a acusar a Dios que su palabra no es justa que su palabra no es verdadera y que no es posible que el creyente lo pueda recibir y que el creyente lo pueda creer dice pero Satanás necesita testigos pues Satanás necesita testigos y ese juicio dijo el profeta aquí se está llevando a cabo usted está dando el veredicto de Satanás si alguien se levanta dice sí pero yo sé que es así pero es difícil pero es esto usted sabe que ese es un testigo de Satanás para decir que Dios nos ha dado algo ve usted difícil algo que no es posible Satanás quiere que nosotros insultemos a Dios desacreditando su plan desacreditando su palabra usted puede leer el mensaje y lo predicó varias veces juicio en la corte el juicio sí le puso varios títulos y entonces dijo ahí está el señor impaciente está el escéptico y está el incrédulo el manufacturado y todos ellos como testigos de Satanás Satanás dice para que los quiere si dice yo leí en la Biblia y todas esas cosas que leyeron ahí y se lo aplicaron a mí oraron por mí y hace cinco años y no cambio cinco años y mi condición no cambia por lo tanto es mentira Satanás ve dice aquí está un verdadero hermano aquí está un verdadero creyente que él sinceramente ha creído la Biblia pero no funciona para él usted puede ser uno de esos testigos que Satanás está buscando puede ser uno que diga hermano yo sí yo sí quiero cambiar pero no sé qué pasará yo sí leo estudios pero la Biblia dice yo sé qué dice pero no funciona esos son los testigos que Satanás quiere para qué para desacreditar la veracidad de la palabra de Dios pero Dios también tiene testigos Dios también tiene testigos llamemos a Abraham llamemos a Noé llamemos a José y sabe qué dice el profeta llámeme a mí dice como un testigo habrá creyentes que dirán difícil para ti no para mí no yo sé que es verdad hermano pero es difícil yo sé que hay problemas yo sé que hay obstáculos yo sé que hay una guerra pero es verdad la palabra de Dios no será negativo no pondrán excusas es una batalla la batalla de la fe aleluya Dios asinó dijo en ese día entonces dijo habrá dos clases de gente y lo habrá Dios le reveló a Daniel y le dijo estará la gente limpia en blanquecida y habrá gente que no podrá eso entonces se excusará diciendo que cree pero no haciendo lo que dicen que creen entonces ellos serán el mundo de los impíos dice Daniel cuando eso se abra va a producir dos cosas bien marcadas si todo mientras eso no se revele todos parecerán que pertenecen al mismo grupo pero cuando el misterio de Dios se abra eso es para emblanquecer para purificar para limpiar al pueblo de Dios pero habrá gente que no quiere creer eso en su vida y entrar al mundo de la impiedad eso dice le respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas ya hasta el tiempo del fin verso 10 muchos eran limpios es tremendo hermano no todos pero si habrán muchos eso debe darnos ánimo que usted no quiere es otra cosa pero va a haber alguien osado alguien intrépido alguien que se va a parar yo lo creo aleluya porque ya está escrito ya está escrito profeta dice que lo levantó a Jesús del sepulcro ya estaba escrito no permitiré que mi santo vea corrupción ya estaba escrito y lo que estaba escrito lo levantó porque nada de lo que está escrito en la palabra de Dios puede quedarse sin cumplimiento hermano todos queremos que todos pero aquí dicen muchos no más yo si lo digo muchos que van a oír esto van a tener la posibilidad si pero van a van a entregarse es terrible la actitud más tremenda es hallar excusas si por eso cuando predicamos la evidencia cuando el pecado está en escena si o el sermón últimamente que predicó William si cuando el pecado está en escena como actúa la persona como exactamente como Génesis que se echó no es que es que la mujer siempre mirando a alguien más siempre echando la culpa a otro siempre mirando a otro crucificado es una actitud cuando usted escuche eso simplemente usted sabe usted entiende que está en el mundo de demonios cuando usted a alguien buscando hermano ah si yo soy débil pero también mira el de ya usted ya sabe está en el mundo de demonios está oyendo a demonios recuerde estamos buscando una fe como debe ser una fe como la palabra de Dios lo declara y lo que y no podemos nosotros caer en blasfemia y amar a lo que es Dios y amar lo diablo y a lo que es diablo y amar lo Dios no lo que es diablo es diablo y lo que es Dios Dios y sabe que les gustará a muchos pero Dios se agrada que usted tenga la valentía para ser sincero con Dios y por la Biblia por las verdades reveladas usted ya sabe lo que es cuál es la característica de cada espíritu entonces dice muchos eran impios muchos emblanquecidos purificados pero dice los impíos procederán impiamente piénselo eso es un camino que Dios le revela a Daniel dice la gente caminará procederán caminarán actuarán seguirán siendo impíos o sea en otras palabras sabiendo que están mal pero siguen así siguen así un mes siguen así un año siguen así 10 años si fuera 100 años siguen los 100 años así el profeta dice esa será la unción de Dios aquí y la unción del diablo aquí porque trabajan juntos y usted tiene que tener entendimiento porque va a venir esas opciones a visitarlo a usted va a venir a visitarme a mí para justificarme hermano es que es que es que es difícil es que hay tanto trabajo es que si usted dice hermano es que nadie me apoya nadie esto yo también puedo decir como predicador nadie me apoya es que hermano todos me critican todos me descalifican todos dicen que no valgo nada y que no soy nada pudiera quejarme yo también hermanos mi fuerza no está en la gente yo no vine yo no vine a ver usted a fortalecer mi fe en la gente yo vine porque miré que la verdad de la palabra de Dios ha sido traída a escena y en eso estadificar a mi fe vivimos en el mismo mundo vivimos en el mismo mundo bajo la misma batalla bajo la misma guerra no se haga el que no puede pelear porque a usted le toca pelear a mi también usted tiene problemas yo también todos estamos en la misma condición no nos hagamos unos los pobrecitos y que otros ah si hoy que pasa porque no cargas no es que estoy mal del hombro no 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 nos hagamos que otros nomás tiene que llevar el peso esta es nuestra oportunidad de mostrarle a Dios de que lado estamos este es nuestro día esta es nuestra hora no sabemos mañana pero hoy tenemos la posibilidad de mostrarle a Dios de que lado estamos con problemas con dificultades con adversidades sin sabores en la vida si señor pero somos soldados de la fe soldados que no reconocen la palabra retirada soldados que rechazan la unción de Éfeso aquietado y descansado soldados bajo la unción de que se movían los cuatro seres vivientes siempre hacia adelante siempre hacia adelante aleluya fuera de eso perdemos tiempo hermano estafamos nuestra alma no queremos una vida cristiana que jamás se haya visto que jamás haya estado en la escena porque hemos recibido un mensaje que jamás haya estado en la tierra aleluya entonces vemos estas cosas estos misterios como vendrían a escena los impíos procederán impiamente simplemente ya tiene que saber ser experto en detectar el mundo de demonología el mundo de Dios por sus características ya estoy más allá de mis ojos ya estoy más allá del razonamiento cualquiera puede venir y explicarme oh hermano es que claro tú la pasas bien porque tú esto porque tú lo otro no estamos en el mismo tiempo son las mismas luchas y todo lo que cada cristiano y todo lo que cada cristiano logra cada nivel al que él sube eso le cuesta él tiene que pelear por eso él tiene que pagar un precio por eso en el mundo del escuela o del colegio o de la universidad le pueden regalar las notas puede comprar las notas puede pagar en el mundo de la política puede pagar ciertas cosas pero aquí en el mundo de Dios todo se lo tiene que ganar tiene que pelear te doy la tierra pero pelea por ello aleluya por eso cuando vemos un cristiano ascendiendo en su testimonio en eso yo tengo que saber que eso no se lo ha regalado nadie él está luchando él está peleando y eso debe a mí darme respeto para esa persona respeto para esa hermana para esa hermana no es si es un adolescente un joven un niño todo logro aquí hay que pagar un precio hay que ser entendidos porque la desgracia viene cuando uno no disierne el cuerpo del señor cuando uno no disierne ve usted la valentía de cada creyente para defender su fe si eso merece nuestra honra entonces pero muchos dicen serán limpiados pero los limpiados procederán inviamente pero sabe cuál será dice cuál será la condenación del impío cuál será la desgracia más grande ninguno de los impíos se entenderá para ellos jamás se abrirá el libro si hermano mientras usted viva con la derrota mientras usted viva con la tibieza simplemente cuál es la sentencia del cielo el libro será cerrado para usted cada vez que abra su boca siempre será opuesto al libro siempre opuesto al libro claro la unción errada nos hará creer que la estamos pegando al blanco si lo pega lo pega 10 metros de distancia y dice le di en el centro si porque está viendo otra cosa por eso como dijo Jesús no es el que se alaba a sí mismo es aquel a quien Dios se alaba dijo Pablo y Dios dará testimonio de cada creyente Dios dará testimonio porque el dijo aquí en Malaquías yo haré diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve yo haré diferencia aleluya entonces que sentencia por eso la desgracia más grande aquí cuando vemos gente a los cuales el libro no podrá entrar ellos entonces si ninguno de los impiedos entiendan pero los entendidos comprenderán pero para ello tienen que ser limpios emblanquecidos purificados entonces vemos que esa promesa aquí ahora en Apocalipsis va a tomar lugar si el cordero va a abrir el libro a quienes irá ya sabemos que va a ir el libro a gente que ha decidido ser limpia emblanquecida y purificada a ellos va a ir pero como va a ir porque vía va a ir encontramos una escritura encontramos muchas escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis en toda la Biblia encontramos un solo plan en toda la Biblia el plan que hoy Dios lo desenvuelve lo encontramos en toda la Biblia yo lo puedo mostrar en cada libro de la Biblia el ministerio de este día el ministerio del tiempo de fin el ministerio del cuarto ser viviente el ministerio del séptimo ángel en cada libro no hay un solo libro en la Biblia en que no esté ese ministerio profetizado no esté escrito porque era el plan más importante de Dios era el plan final de Dios era la vía por la cual Dios va a lograr el rapto por supuesto tipificado esa labor en Enoch entonces cuando nosotros vimos eso hay un plan del diablo para traer a escena de impíos es Janes y Jambres los impíos no vienen a escena solamente por magia vienen a escena ve usted por la predicación de Janes y Jambres y la predicación y la unción de Janes y Jambres era hacer que la gente se confíe en su propia prudencia es hacer que la gente se confíe en su propio entendimiento por eso se da cuenta que la gente no desespera por estudiar por leer el mensaje por leer la Biblia no ellos ya saben ya si yo sé lo que es la trompeta yo sé lo que es copa yo lo que sé sé lo que sé y usted le dice muéstrame donde está si no es que por ahí debe estar si o si no fulano lo dijo a fulano le escuché si entonces hermanos la batalla de la fe solamente la pueden pelear aquellos que por la palabra de Dios entienden si los ataques del enemigo a la fe no estamos hablando de ataques al cuerpo que es por enfermedades que es por accidentes que es por robo por tantas cosas que puede haber allá afuera son muchas cosas peligrosas allá afuera si pero más pero eso nada más hasta pueden quitar su existencia de aquí de la tierra pero lo otro es contra su alma si entonces como nosotros luchar cuando nosotros nos quedamos mirando ayer que una de las características de usted que debe tomar lugar en el creyente que el tiempo de fin a donde debe regresar es hacer como a la actitud que tenía la edad de Éfeso cuando el error entró a la iglesia entonces ellos empezaron a confrontarlo empezaron a examinar a cada uno empezaron a todo todo lo que mentía todo lo que fingía se lo probaron dijeron tú estás cerrado si hermano tengo 10 años de cristiano rápido lo reunían y le decían por el mensaje tú no eres ni el ABC de cristiano yo soy ministro de esto no lo eres y Dios lo alababa puede mirar usted puede mirar usted allá en Apocalipsis capítulo 2 porque ese es el sello el primer sello dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los escandeleros de oro dice esto yo conozco tus obras tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos nosotros yo les leí en el mensaje como el profeta dice oh hace arder en mi corazón eso si queremos fuera de escena toda actitud de fanfarronada de fe de personificación de cristianismo no debe gustarnos debemos ser gente que nos guste realidad es como un buen agricultor cuando va y mira ya sea el cacao el limón el maíz lo que sea va y mira la cistoña por todo lado si la cizaña pues si eres malo ahí viene ese verdugo ahí viene ese que no se que no se cuando griten lo que quieran el despiadado porque porque el ha decidido en mi tierra que yo administro quiero que se fructifique la buena simiente seguro si usted se pone a preguntarle a la cizaña su opinión de este de este buen agricultor ya sabemos lo que van a opinar pues ese no tiene amor que como se llama cristiano no ama si mira como me maltrata nunca me ha tratado bien si hermano la palabra de Dios tratará bien a aquel que realmente se atreve a creer a honrar la palabra de Dios como usted trata la palabra de Dios así le tratará Dios acaso no fue eso desde Génesis Caín porque te resientes le dijo porque te demuda tu semblante si hicieras bien le dijo no serías honrado si entonces es lo mismo es la misma regla si alguien es un agricultor el ya ve ve por ahí una mala hierba se lo arranca si y no está después si tu hierbita discúlpame hierbita no está así hermano y se la bota ya y ni en bien un poquito ya está ya seca fuego con la hierba se da cuenta si nosotros miráramos y cuando uno se va y dice que linda huerta todo limpia pero ha tenido que ganarse la fama de malvado ante la cizaña ha tenido que ganarse la fama de despiadado de un hombre sin amor de Dios la cizaña lo tiene pero ya no ya como el peor pero entonces el resultado oye mire este maíz es que nada de hierba o que por acá no crece la mala hierba si pero mientras yo esté no me lo voy a dejar que se fructifique aleluya esa es la decisión entonces que va a hacer la planta correcta el maíz lo que sea no va a haber quien le quite esos nutrientes por hermano va a producir como debe ser quien gana si el que administra entonces lo mismo cada uno debemos ser administradores del huerto de Dios yo pondría al hombre para que labre guarde el huerto debe administrar debe decir siempre debe estar manita tu puedes ser una buena cristiana no te hagas la débil no te hagas la mundanita ni nada si porque según la Biblia puedes que yo acepte que eres débil tendría que rechazar la verdad de la Biblia si ay es que ustedes no saben que yo que esto no 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 hay otra verdad la única verdad es la que ya está escrito y quiere como es que Dios le gustó que esta iglesia actuara así por eso hermanos nosotros tenemos que lavarnos de eso yo también cuantos momentos ya uno pues ya había deseos de quejarse de cansarse de nada de tantas cosas pero cuando me leí como Israel llegó a ser nación siendo solamente la fiesta de las trompetas a uno le da vergüenza decir que está cansado hermano si ahí se quita todo sería uno sería un sinvergüenza y así ve si ellos solo van a ser los siervos y miren lo que les cuesta nosotros vamos a ser la novia y todo así de fácil permítame leer la Biblia aquí en primera de Juan capítulo 2 de primera de Juan porque estas asunciones van a venir a usted Satanás se va a aprovechar en cualquier momentito que usted esté pasando problemas difíciles y todo rápido va a venir y va a decir es que tú eres débil es que tú eres esto es que tú tienes problemas es que tú tienes esto para justificarnos cualquier cosa pero hermano yo para creer que una persona de verdad pobrecito él tendría que descreer la Biblia tendría que volverme una apóstata si mire lo que dice aquí primera de Juan capítulo 2 versículo 12 os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre os escribo a vosotros padres esta es para los padres si o a los padres para la madre os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio es que hermano es que yo no entiendo nada no sé nada no 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 aquí ya Dios ha decretado para los padres serán verdaderos conocedores al que es desde el principio al que es alfa al que es omega al que es ve usted principio y fin en otras palabras conocen pues a Jesucristo en gran manera eso es para los padres por lo tanto el diablo el diablo vendrá y dice no 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 conozcas ¿para qué? para vivir opuesto a la verdad de la Biblia cuando un padre dice es que tú no tienes hijos que atender y que tú no esto no 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 aquí dice que tú conoces al que es desde el principio hermano es que yo soy joven soy esto os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes es que yo no sé la palabra nada se me queda y la palabra de Dios permanece en vosotros hermano es que el diablo me gana habéis vencido al maligno un creyente una iglesia para aceptar a un joven derrotado y todo débil esa iglesia tiene que ser rechazadora de la Biblia tiene que desacreditar el veredicto de Dios si Dios dice que es así es así si la Biblia Dios verá es todo hombre mentiroso entonces eso debe lavarnos cualquier pensamiento cualquier unción que venga si porque tú eres muchacho si tienes razón yo soy débil en esto yo soy débil en aquello si pues cuando vino alguien es que hermano es que yo siempre soy débil en eso así y que y que es que yo te lo crea si te creo me vuelvo incrédulo a la Biblia por lo tanto decido no creerte y como tú has decidido creer eso sigue tu camino andando juntos si no estuvieran de acuerdo si alguien viene y está de acuerdo que un joven es débil y derrotado yo no puedo yo no para yo estar de acuerdo tengo que que tengo que rechazar la Biblia porque ya te he escrito esa es la real identidad suya esa es la real Dios tiene razón que el diablo le haya sembrado otra cosa y que usted se lo crea es diferente como estaba contando una anécdota porque son chistes chistes que los demonios hacen en las iglesias porque en una iglesia del mensaje dice que una muchacha por ahí se endemonió y el demonio habló y dijo son tontos esperan el rapto cuando el rapto le ocurrió y toda esta iglesia se puso a llorar por ahí pero bueno ahora que vamos a hacer que pasa es que el demonio ha dicho que el rapto le ocurrió y nos vamos que oye que tremenda fea el demonio parece chiste pero esas cosas se mueven muchas veces en el mensaje ¿por qué? porque la gente salió de la denominación y la denominación no salió de eso le prestan atención a lo que sea menos a la Biblia pero debe despertar un pueblo que dé la honra de vida a la verdad de la Biblia como vino una vez un hermano si y le dijo hermano y le digo ¿qué te pasa? es que tú no sabes dice el diablo es real si y me ha amenazado y me ha dicho que me va a hacer caer así si y viene y me ha atacado dice y en forma tal vez con unos cuernos y algo y me ha herido acá al costado y hasta ahorita me duele y dicho que me va a matar y toda esa cosa y es real así le digo es real lo que dice el diablo y ¿qué dice la Biblia? la Biblia dice que es un mentiroso y padre es de mentira si para ti es real si el dios es mentiroso entonces es que me ha jurado que me va a hacer caer ah eso si lo crees y aquí la Biblia y la Biblia declara y dice de mi mano nadie te arrebatará jamás debemos saber el diablo hasta que habla sus mensajes pues pero depende a que creemos pero cuando son gente caminando el diablo puede tiene derecho de hablar se le permite hacer su propaganda su mentira pero usted debe saber a quien tener oído mis ovejas dijo oye mi voz al extraño la voz del extraño no oirán o no dice así a ver leamos puede decir que no diga así no diga así no diga así no diga así ¿Es Juan? ¿Es Juan? ¿Es Juan de San Juan? Capítulo 10 De cierto os digo Que el que no entra por la puerta En el redil de las ovejas Sino que sube por otras partes ladrón y salteador O sea, en otras palabras El que no se acerca a usted con la palabra Porque la palabra de Dios es la puerta Porque Jesús es la puerta El que no viene con la palabra de Dios El que viene con usted es un ladrón, un salteador Un ladrón de la fe, un ladrón de las bendiciones de Dios ¿Sí? Por eso es decir, el que no entra por la puerta Es el que no se acerca a usted a conversar o a compartir Por la palabra de Dios No por su sentir, es que yo esto, es que yo lo otro Cualquier otro lado que entre no por la palabra de Dios es un ladrón ¿Sí? Es salteador Es salteador Más el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es Más el que entra por la palabra de Dios Ese es el pastor moviéndose en esa persona Ese es el pastor de las ovejas moviéndose en esa persona Entonces a este abre el portero Y las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas llama por nombre y la saca Y cuando las ha sacado fuera Todas las propias va delante de ellas Y las ovejas le siguen Porque conocen su voz Escuche, más al extraño No seguirán Si no oirán De él Porque no conocen la voz de los extraños Por eso hermano ¿Cómo nosotros podemos aceptar algo que la Biblia no dice? Por eso cuando ese hermano me dijo El diablo dice Yo le digo, ¿dice en la Biblia eso? Dice en la Biblia que hay que creerle al diablo ¿Dice? ¿Dónde dice eso? Porque no me la sé Dímelo para yo también A ver Aceptar semejante revelación ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Las ovejas de Dios no pueden oír la voz del extraño Porque sabemos que es mentira No, no es si nos parece La palabra de Dios es verdad La única verdad Esa es la forma en la que cada creyente Debe actuar Es la forma en la que cada creyente Debe moverse hermanos Si nosotros damos honra La forma en la que nosotros tratamos la palabra de Dios Es la forma en la que Dios va a tratarnos a nosotros Pero nosotros vemos que la unción que se mueve afuera Es una unción donde dice el profeta Todo lo ha basado Permítame Ellos han hecho una regla de eso En el libro de las edades Voy a leerles el La edad de Esmirna El párrafo 76 Dice esto Si usted piensa que esto no es verdad Mostrándonos Que La iglesia ahora confía en todo Menos en la palabra de Dios Si usted piensa que no es verdad esto dice Por todo el mundo En los grupos pentecostales Tanto como en los grupos fundamentalistas Están organizando los hombres de negocios Y ellos han invadido el púlpito Sin llamamiento de Dios ¿Por qué? Ya no confían en lo que dice la palabra de Dios En los requisitos No, no, no Si Ahora cada uno quiere hacer lo que le parece Quiere invadir la posición Ve usted que ni le compete ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya no es la regla ¿En qué se basan? Tal vez Soñaba Soñaba Venía un sueño El hombre de negocios Y soñaba Y dice Gloria al Señor Hermanos He soñado un sueño ¿Cómo? Yo me veía en el púlpito parado Dios te está llamando para ministro Ahora el sueño mandaba ya ¿Si? Ahora ya no No es el requisito No es la palabra de Dios No, no Los requisitos que la Biblia declara ya no Ahora esa es la unción denominacional Entonces el profeta dice Ellos han invadido el púlpito Una de las cosas Han invadido el púlpito Sin llamamiento de Dios ¿Qué más? Se han presentado como pescadores de hombres Y fundadores del movimiento de Dios Yo soy este El Señor me habla El Señor me dice El Señor me ha Entonces dice Y dicen Que ha fallado el ministerio De los dones descritos en Efesios 4 Que Dios dio a la iglesia Por lo tanto están tomando el dominio Aquí estamos en el mero cumplimiento De la profecía Llamada la contradicción de Coré En Judas 11 Y ni siquiera saben que la han cumplido Escuchen Siguen ciegamente predicando ¿Qué? Experiencias en lugar de la verdad Por eso dice el profeta Esta gente Que es la contradicción de Coré Que es el mundo de demonología Cuando usted lo escucha a ellos Ellos basan todo lo que Lo que es Dios para ellos En su experiencia En su sentir ¿Sí? Es que yo esto Es que yo lo otro ¿Cómo es el mundo de la humanidad? Desde el predicador en adelante Hermano yo les voy a contar Mis debilidades Yo les voy a contar Dice las cosas que yo paso Yo voy a contar las tentaciones Que yo paso ¿Sí? Y luego hermanos Pasen a contar su testimonio Lo mismo en el mundo del mensaje Hermanos sean sinceros Vengan a confesar ¿Alguna vez pensaste más del hermano? Pensaste más Salgan a confesarlo aquí Sí hermano Yo pensé mal Con la esposa del hermano de allá A eso llaman iglesia A eso llaman espíritu santo A esas cosas diabólicas Eso es el infierno en la tierra Y el esposo ahí ¿Qué de mi mujer? Ah no es que hermano Es que el hermano está haciendo sincero Sí hermano perdóneme Que no sé qué no sé cuánto En la próxima vuelve Sí volvió a pensar otra vez mal ¿Sí? Entonces viene el diablo Y le dice al otro día ¿Ves? No es malo pensar Tú piensa nomás Después sales y lo confiesas Y ya está Solucionado Hermanos que yo caí Es que yo si esto Ya bueno Ya confesó el hermano Entonces esas cosas Se da cuenta Ese es el mundo De demonios Que parece que fueran Las cosas de Dios Entonces el profético La forma de dirigir Las cosas espirituales Basándolo todo en experiencias En lugar de la verdad de Dios Es el mundo de demonios Que ungieron a Coré Y esos demonios Que ungieron a Coré Era tan desagradable a Dios Que la tierra se abrió El infierno se abrió Y vivos entraron al infierno Yo profético Esas asunciones Vienen aquí Para que la gente me hable Lo que él siente Lo que él piensa Y yo tengo que oír Lo que él piensa Lo que él siente Que bueno que me voy Y viniera a hablar Cosas de la palabra Viene a hablarme Sus cosas satánicas En las que él vive Y todavía la quiere hacer público Para manchar a otros Para motivar a otros Es en el mundo De la denominación De que estamos hablando Muchos serán limpios Muchos serán emblanquecidos Muchos serán purificados Pero otros caminarán impiamente En que cosas impías Basando Como la impiedad correrá Como se hará fuerte En las personas Desde el púlpito primero Acaso no Satanás no lucha bastante Que lleguen al púlpito Gente que se pare aquí Y diga Oh hermanos Cuando yo era ladrón Cuando yo secuestraba gente Cuando yo asaltaba a casas Pero el Señor Me salvó de ahí Me puso en el púlpito Y la gente lo acepta Dice la Biblia Que uno de esos Estará en el púlpito ¿Se da cuenta? ¿Hay Biblia para eso? No, pero ya no importa Lo que diga la Biblia Todo el plan de Satanás Es para que las verdades De la Biblia No cuenten Yo digo Y ninguno de esos Tendrán acceso al libro ¿Se da cuenta? Oh yo era secuestrador Yo era esto De eso se llenó el púlpito ¿Cómo Dios va a obrar ahí? Es otra escena Ese saca al infierno A la iglesia Ah pero no nos parece No es si no nos parece Es que declara la escritura Es hora de que nuestra fe Se vuelva Bíblica Así como Como su bautismo Tenía que ser bíblico Que su fe Se vuelva bíblica ¡Aleluya! ¿Puede leer también El párrafo 156 De la edad de Esmirna Estas son las cosas que el mensajero declara Que invadiría la tierra Que estarían en escena Ahora si no conocemos el mensaje No vigilamos, hermano Está bien, cosas pueden pasarle a usted Cosas pueden pasarme a mí Pero la Biblia nos enseña Que en lo que debemos pensar Y de lo que debemos hablar Es en lo que edifica ¿Cómo va a estar haciéndole propaganda A lo que el diablo coloca en nosotros? No somos la propaganda de Satanás Somos la propaganda, ve usted De la palabra del Señor Vosotros seréis mis testigos Dijo Jesucristo Pero dice ¿Quién es lo que causó Todas estas cosas erradas? Dice el versículo 156 ¿Quién es lo que lo causó? Este mal entendimiento La respuesta es experiencia Y la gente le tiene tanta confianza A sus experiencias de ellos A lo que les pasa a ellos En eso, viven en eso Meditan en eso Sueñan Cuando la Biblia dice Que de día y de noche Nuestro meditar debe ser Siempre la palabra de Dios Entonces, ¿qué es experiencia? Y nos hemos basado Dice en la experiencia Y no en la palabra de Dios Esa es la guerra Usted no puede ser protagonista De las dos cosas En la experiencia Y no en la palabra de Dios Fuera Con la experiencia como regla Solamente hay una plomada Hay una sola vara para medir Y esa es la palabra de Dios Estamos mostrando eso en la Biblia ¿Por qué? Daniel dijo que el libro Al ser abierto Pero también habría gente Que entraría en piedad Y iniquidad Para perderse estas cosas Por eso estamos buscando Soltarlo delante de usted ¿Sí? Porque tiene opción de cambio Tiene opción de salir Y nunca más hacer eso ¿Sí? Y eso empieza En no pensar en eso ¿Sí? ¿Qué pasaría? A ver usted Si viene Ruth Y empieza Y empieza a estar con vos Y luego dice Vos ¿Sabes cómo me tomaba De la mano Malón? Dame tu mano Para enseñarte Así Malón Y me tomaba de la mano Y paseábamos por allá Con Malón ¿Sí? ¿Sabes qué me decía Malón? ¿Sabes cómo me hablaba Malón? ¿Sabes cómo es esto Malón? Vos le hubiera dicho Pues ¿Sabes qué? Arregla tus cosas y vete ¿Sí? Igual nosotros Nos llamamos cristianos Y hablamos de los logros De Satanás Es que hermano Es que la ira Es que la enoja Es que la soberbia Es que esto Es que lo otro ¿Eso es cristianismo? No pues hermano No, no Eso no es el cielo Es el infierno Eso no es estar sentado En lugares celestiales No, no mezclemos Satanás quiere que hibridemos Un poco de Dios Y un poco del diablo Pero hay que liberarnos Desde la espera De nuestro mundo invisible Desde la esfera De nuestro pensar Desde la esfera De usted De nuestro meditar Debemos liberarnos A un joven del mensaje Le presentaron Todas las escrituras Y él se dio cuenta Y él mismo hablaba Que su pastor No tenía ni requisitos Él vio Oye, dijo Que mi pastor Era esto y eso Y cuando le mostraron Todo esto es la verdad Y tomaba fotos A cada cita del mensaje Oh, motivadísimo Y luego hermano Dice Es que yo tuve un sueño Y en ese sueño Aparecía de blanco Como Jesucristo Cuando lo miré Dice Era mi pastor Y ese sueño Me dice Que es el pastor Que Dios me ha dado Y lo que dice la Biblia Sí, pero en ese sueño Entonces, ¿por qué Dios Me dio ese sueño? Eso es en este día Y del mensaje Ah, ¿por qué? Se les enseñó A confiar en experiencias Sí En experiencias Y de hecho Que Dios mismo Permite experiencias Unas pueden ser personificadas Otras pueden ser Genuinas experiencias Pero el error Está en confiar en ellas En hacer protagonistas Esas experiencias Sí Puedo estar toda la noche Hablando con un ángel Y mi confianza No va a ser en ese ángel No hay nada más grande Que la palabra de Dios No hay nada más grande Que la palabra de Dios Aleluya Si queremos resultados Si queremos una casa Que nunca se derrumbe Porque si va a haber obstáculos No hay nada más grande No hay nada más alto Que la palabra de Dios No queremos ver la gente Que es Hermano, si usted edifica Su confianza En todo lo que sea Un día va a derrumbarse Y no va a resistir Porque Jesús ya lo advirtió Cualquiera dijo Que hoy estas palabras Si no edificas ahí su casa Vendrán ríos Vendrá con ímbeto Dijo Y será como que Le edificó sobre arena Será grande su ruina Pero si oye mi palabra Dijo Y la hace Mi palabra Puede venir vientos Ríos Lo que sea Y golpear la casa Pero no será sacudida Ese es un hombre prudente Aleluya Estamos mirando Estas cosas Cómo va a tomar lugar Hay que despojarnos Si Solamente estamos tocando Estas pequeñas cosas Porque Podemos mirar Estábamos viendo Aquí en el mensaje En la edad de Éfeso La forma en la que Va a actuar este espíritu Porque recuerde Se abrió Se abrió El sello Entonces dijo Ven y mira Que era Era el obrar de Satanás En la edad de Éfeso En su caballo blanco Entonces Cómo empezó Ese espíritu Cuando se movió Dice Como forma de nicolaísmo La edad de Éfeso Tuve una actitud De confrontarlo ¿Sabe por qué? Porque si nosotros No decimos nada Consentimos Consentimos Y debemos luchar Por una atmósfera correcta Debemos luchar Por un compañerismo Verdadero Por una unidad Verdadera Debemos luchar Por eso Debemos pararnos Hermano Cierto Cada uno vivimos Hermano Hay ataques del enemigo Si Los deseos de la carne Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida Y eso dijo el profeta Estará con usted Así esté lleno del Espíritu Santo Hasta el último día Si no dijo No sería ¿Dónde sería lucha? No habría lucha Sería pasarlo por un tubo Está ahí Pero entendemos Sabiduría Para saber Cómo enfrentarnos a ello Por la palabra de Dios Por compañerismo Con gente que ama La palabra de Dios Por cantar La palabra de Dios Sabemos Que una mente No debe estar ociosa No debe estar Piense, piense, piense Una mente ociosa Y vacía Dijo el profeta Porque se llenará De demonios ¿Acaso no tienen El mismo dicho? Que la ociosidad Es el origen De todo Lo malo De todo vice Si La ociosidad Una mente Un ocioso En lo natural Deja que no haga nada Va a ser experto Va a ser experto En hacer cosas Piense, piense Para hacer cosas Malas nada más Igual es cuando la mente No hace nada Por hermano Entonces Veíamos eso Y estamos mirando Aquí en el párrafo 71 De la edad de Éfeso Donde dice Ahora Un día de estos Vendrá un profeta A la edad de la iglesia A la edad de la odisea Y usted sabrá Si él es el verdadero Enviado Dios o no Si lo sabrá Porque si es de Dios Estará en esta palabra Exactamente como Dios Se la dio a Pablo Él no se desviará De esta palabra Ni por un momento Ni por una tilde En esta última edad Cuando aparecerán Muchos falsos Fíjense Como es que le dirán Constantemente Si usted no les crea A ellos Y lo que ellos dirán Dice Entonces usted Estará condenado Eso es lo que les molesta Que lo que ellos dicen No se les presta atención Que lo que ellos dicen No se les da importancia Si Es como un hermano Unos años atrás Si Ni en bien empezaba a hablar No hermano Así no es Porque él Tenía sus conceptos Ya De la denominación No así no es No así no es Hasta que un día Se molestó Ah dijo Me doy cuenta Que ustedes no me quieren hablar Cada vez que yo hablo Me cortan Si Y todavía se llaman Hermanitos No hermano Hable usted Pero Lo que dice La palabra de Dios Hoy el hermano habla Y como la palabra de Dios Dice Pues quien le va a decir nada Pero que es Se da cuenta Que sus espíritus No salen así por así Porque son unciones Son unciones Como nos conviene Operar la vida cristiana Se da cuenta Porque hay gente Que le gusta hablar Como dicen Hasta por los Condos Y ya no Pero hermanos Nosotros debemos Acá venir Al mundo de templanza Si Saber lo que edifica Y lo que no edifica Profeta Y cuando uno entra A ese mundo de templanza Lo primero que Se desactiva en él La actitud de ser un charlatán Que está hablando De cualquier cosa De ese sentido Porque entiende Que lo que hablo Por eso voy a responder Entonces dice Pero que es Vendrá este tipo de gente En el tiempo del fin Dice Que ellos Constantemente dirán Que si usted no les hace caso A ellos No les crea a ellos Y lo que ellos dicen Entonces usted estará condenado Pero cuando llegue a la escena Este profeta Del último día Si él en verdad Es aquel profeta Él estará clamando esto Vuelvan a la palabra de Dios O usted será condenado Él nunca edificará Sobre revelación O interpretación privada Si no sobre la palabra de Dios Ahora Ni a este gran personaje Dios le permite Basar la fe del pueblo En sus experiencias Cuanto más Pues a nosotros Sí Entonces Dice aquí El 72 Estos falsos apóstoles Estos apóstoles falsos Son los lobos rapaces De los cuales habló Pablo Cuando dijo Cuando yo me he ido Ellos vendrán Y procurarán reclamar Semejante revelación Por su Pero su propósito No es ayudarlos Sino Destruirlos Si Hay un propósito Destruirlo Como Si Manchando su fe Buscando que la semilla No sea la original De que manera Rompiendo el plan de Dios La forma de obrar de Dios Como es que obra Dios Como es que Dios Va a actuar en este día Como saber De una manera categórica Lo verdadero y lo falso Porque usted puede decir Yo tengo el mensaje Del séptimo ángel Pero si nosotros Preguntáramos ciertas cosas Como usted prueba Que él es Elías Si Ah no es que Malaquías 4 Como prueba que es Malaquías 4 Hermano Branca Pues yo digo Nosotros debemos Ve Examinar minuciosamente De todas estas cosas Porque aquí hay un plan Y es ahí donde voy a Hay un plan El plan de Dios Que se desenvuelve Desde la primera edad Hasta la última edad No ha cambiado Entonces Voy a leerles aquí En el primer sello En el primer sello Para que se entiendan El plan de Dios Porque toda la gente Por eso dice el profeta Los falsos y los verdaderos Dice que estaría ¿Cómo sabemos Cuáles son los falsos y los verdaderos? Uno leía estas partes En la Biblia Y en la denominación Ve usted uno examinaba ¿Cuáles son los falsos y los verdaderos? Rápido 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 ellos decían Ah no Que los falsos son las sectas ¿Cuáles son las sectas? A que los testigos Que los adventistas Que los carismáticos Que esto Como uno no tenía más A donde ir Es el entendimiento Que ellos dan Ellos también Ellos también conocen Las profecías De Mateo 24-24 También la profecía De Timoteo Segunda de Timoteo 3 También saben Que hay los falsos y los verdaderos Pero ¿Cuáles son los falsos? Los que no pertenecen a su religión Esas son las sectas Esas son los falsos Dicen Este es lo falso Ten cuidado Esta religión es falsa No por su doctrina Sino ¿Por qué? Porque no pertenece A la religión de ellos De esa manera Ve usted Establecen las verdades De la Biblia Y se lo explican Pero tiene que haber Una revelación verdadera Algo que diga Que así es Y no hay otra No hay otra forma Que sea diferente La forma correcta De lo que significan Las escrituras La forma correcta De Mateo 24 La forma correcta De Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo 3 La forma correcta De cada escritura ¿Si? ¿Cómo es? Si usted lee El primer sello Desde el párrafo 63 Desde el párrafo 63 El primer sello Fíjese bien El primer sello El párrafo 63 Fíjense bien Lo que ocurre Mientras avanzamos Aquí está el plan El plan No aquí hay un plan Que Dios No, no, no Si aquí está el plan Y el real plan De Dios ¿Cuál es? La primera cosa Que sucede Un anuncio En el cielo Primero ¿Qué sucede? Un sello es abierto Apocalipsis 6 Un sello es abierto Y un ser viviente Se ven y ve ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio ¿Ven? Y cuando un misterio Se desenvuelve Entonces suena una trompeta Declarando una guerra ¿Si? ¿De qué se trata La revelación De la palabra De guerra Una guerra se declara Entonces una plaga cae Y se abre una edad De la iglesia Una edad de la iglesia Empieza Entonces el cordero Abre un misterio Dios suelta un misterio El mensajero lo capta Voy a leer un poco más Para que vean Ahora ¿Para qué es la guerra? ¿Por qué es necesario Esa guerra? Es que el ángel De la iglesia Capta el misterio De Dios Por eso había Siete ángeles El ángel De la iglesia Capta el misterio De Dios Aún cuando no es Revelado Completamente Por eso Pablo dijo Hoy tenemos En parte Y cada mensajero Captó La palabra de Dios En parte Entonces dice Pero al hacerlo Al mensajero Captar la revelación Él capta este misterio De Dios Y luego sale Ante el pueblo Después de que le es Dado el misterio Ese mensajero sale Como sale Lutero Igual y los demás Ese mensajero sale Ante el pueblo Dice ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Él comienza A proclamar Ese mensaje Y aquí da lugar A una guerra A una guerra espiritual Muy bien Examinemos estas cosas Examinemos No, no, no Solo le damos De una manera General Examinemos estas cosas Tomemos por ejemplo A Lutero Cuando Cuando Ya Roma Había inundado El pensamiento De que si no eres romano Te has perdido Si no perteneces a Roma Y no vas a mí Eres del infierno Eso se había sembrado Y que para hallar Descanso Y perdón del alma Necesitas Flagelarte Necesitas Azotarte Castigarte Torturarte Es por sangre La interpretación Que le habían dado Al libro de Hebreos De que nadie Es limpiado Sin sangre ¿Sabes cuál era la interpretación? De que cada persona Tiene que sangrar Tiene que torturarse Hasta sangrar Si él no sangra No puede ser limpio Si él no sangra No puede ser lavado Y eso se regoia Ese entendimiento Se regoia Y que tienes que hacer Mide Y que tienes que hacer Novenas Y que tienes que hacer esto Cosas que la Biblia No enseñaba Pero como se prohibió La Biblia ¿Ve? Y como la gente No conocía la Biblia Esa verdad corrió Pero cuando de pronto Dios soltó Y el diablo tiene éxito Tiene éxito En su enseñanza errada Hasta que Dios Lo deja que avance Muy bien Llega hasta su máximo punto Entonces Dios Nada más un pequeño botón Y soltó una Y soltó la pequeña verdad A Lutero Y cuando eso Cayó a Lutero Y Lutero leyó El libro de Romanos Oye el justo Por la fe vivirá O sea no es por plagelarse No es por esto No es por lo otro Es por la fe O sea Es conociendo La palabra de Dios ¿Y qué hizo? Solo captó esa verdad Esa verdad Al ser predicada Desataba una guerra ¿Sabe por qué? Porque ya había Establecido un sistema Un sistema Que hacía sacerdotes Un sistema Que hacía ministros ¿De qué manera? Creyendo la gente Que era por torturarse Era por sangrentarse Azotándose Caminar sobre Piedras Lo que sea Kilómetros de rodillas Y penitencias Y penitencias Y tanta cosa Ahora salió un mensaje No la salvación Es solo por fe La salvación Es por Entrar a la palabra De Dios Y tener fe En la palabra De Dios Y la gente Y la gente Necesita la palabra De Dios ¿Qué es? Eso desbarataba Todo lo que ya Habían edificado Entonces Este ministro Este ministro Este ministro Ahora venía Una enseñanza Una sola enseñanza Que desbarataba Todo un trabajo De cientos de años ¿Se da cuenta? Entonces promete Y este es el plan Satanás trabaja Satanás trabaja Y ofrece ganancia Mira Si tú eres ministro Y la gente Si tú eres sacerdote Mira lo que ganas ¿Por qué? Porque la gente Ya aprendió Que para que sus pecados Sean perdonados Tiene que pagar Tiene que hacer novenas Para que su gente Salga del purgatorio Tiene que pagar Por misas Tiene que pagar Por bautismos Y tiene que flagelarse Tiene que hacer penitencias Y tiene que hacer confesiones ¿Sí? Y luego De esa manera Tú puedes poner precio Te dice He hecho esto Dile Este te cuesta 10 mil dólares Este te cuesta 5 mil Y si no pagas Estás en el infierno Entonces Que hacían Que hacían La gente adinerada Veían Uy ahí hay gran ganancia Entonces iban allá Al papa Y le decían Dame Ser cardenal Ser sacerdote Ser obispo De tal lugar No Si eso te cuesta tanto Por lo menos Te cuesta Un 8 mil dólares No Pero ¿Por qué tanto? Es que vas a ganar Por lo menos un millón Mira ¿Cuántos ciudadanos hay? Y todos A todos les vas a sacar dinero Porque era un sistema Para beneficiarse Beneficiar a los líderes Y oprimir al pueblo Entonces todo el mundo Corría y pagaba Por lograr Por lograr Ser sacerdote ¿Se da cuenta? Por eso decía Dicen ser judíos Y no lo son ¿Por qué? Porque ahí Aaron dice Que como la iglesia Empezó en Jerusalén Como la iglesia Empezó con judíos Entonces dijeron Los verdaderos ministros Los originales ministros Son judíos Entonces ahí Yo soy judío Yo soy judío Yo me he llamado Al ministerio Si pero hermano Tú sabes No si yo soy judío Yo soy judío ¿Acaso no dicen Decían que eran judíos Y no lo eran? Pero porque entendían El beneficio que hay Soy judío Automáticamente soy ministro Porque dijeron Dios empezó con judíos Y así es que El judío Es el ministro Que Dios dejó Y no puede cambiar Ellos jamás entendían El plan de Dios Que Dios se movió Hacia los gentiles Porque Israel rechazó Entonces así se movían Y establecieron Un gran sistema Entonces Pero el mensajero Captaba Y esa verdad Empezó a soltarlo Al pueblo Es por fe Cuando empezaba A predicar su sermón Y la gente iba Y escuchaba Oye O sea que por vano Me di los azotes O sea que esos 20 kilómetros Que caminé de rodillas O sea que era para nada Y la gente iba pensando La verdad de Dios Se iba entrando en ellos Que sus conceptos Que tenía Porque la gente Se lo creía Se lo creía De tal manera Porque hicieron Un sistema tan tremendo Que el que transgredía Eso había jueces Jueces ahí Que juzgaban Minuciosamente A ver tú ¿Por qué no fuiste a misa? A ver tú ¿Por qué no pagaste La misa de fulano No hiciste penitencia Y no has pagado Para sacar a fulano Del purgatorio? ¿Por qué eres tan malo Con tu abuela Que estás todos los días Llamando Para que lo saques Del purgatorio? ¿Y por qué no vendes Esas vacas que tienes Para pagar al sacerdote? No es que no Oh es malo Merece el juicio De la iglesia Y torturaban Delante de la gente Y publicaban Públicamente De modo que la gente Pensaba Es así Pero aquí venía Un predicadorcito Con una verdad Que decía Eso no existe En la Biblia Eso no es verdad Eso no es así Oh hermano Tenía que ser valiente Para hacer correr Esa simple verdad Porque era enfrentarse Era malograrle El negocio A todo el ministerio Que supuestamente Era ministerio de Dios Pero no era ministerio De Dios Hallaron que ahí Hay ganancia Simplemente se fueron Al que mandaba ¿Sí? Al jefe de los pastores ¿Sí? Fueron ¿Quién es el jefe de ella? ¿Quién es el jefe De tal asociación De ministros? ¿Quién es el jefe de ella De los ministerios quínduple? ¿Sí? Fulano Allá vamos Pastor mire Si ganaban con él Hacían unos arreglos Ahora Tú vas a ser el pastor allá ¿Por qué? Porque entendían Que la única manera Hay que ganarse Favor Y él viene Y el ministerio viene Y dice Nosotros ordenamos a fulano Nosotros lo reconocemos Como ministros Nosotros ¿Y qué importa Si lo reconocen Un millón de hombres? Dios tiene que reconocerlo Y si Dios lo reconoce Hay características Entonces dice ¿Qué es? Ese era el plan de Dios El plan de Dios Dios suelta su verdad Y luego viene el enemigo ¿Ve usted? Los endormece un poco Los aquieta Les quita el abrimamiento Y luego empieza a soltar Y establecer su mentira Y cuando la establece Y la mentira Llega a lo máximo Dios suelta otra verdad Y cada vez que Dios Soltaba una verdad Era una guerra Porque cada vez que Dios Soltaba una verdad Era una guerra ¿Por qué? Hermano Destruía todo O la gente O sea O sea que no tengo Que pagar misa Rápidamente empezaba A descender ¿Sí? Los números Las cajas de dinero Empezaban A bajar Entonces ¿Dónde de ser Lutero Para acabar con él? Solo que no entendían Que no podían acabar con él Podían acabar con ejércitos Podían acabar Ve usted Con miles de soldados Pero no podían acabar Con este simple Predicador Lutero ¿Por qué? Porque una verdad Había sido suelto Y él tenía la valentía Para hacerlo correr Por eso Todo aquel que recibe revelación No tiene que ser un cobarde Para empezar Porque lo que Dios Lo va a revelar Simplemente Lo va a meter en problemas Como jamás ha estado en problemas Si Lutero entró en problemas Se le acabó El doctor Lutero Se le acabó El sacerdote Lutero Ahora le deje Lutero El diablo Lutero Pero podían derrotar Esa verdad de Dios La historia prueba Que mientras sea la verdad de Dios No hay quien lo pueda hacer frente ¿Cómo debiera animarnos En esta hora eso? Que mientras sea la verdad de Dios No tema No hay quien lo pueda hacer frente No hay quien lo pueda detener a usted Las circunstancias pueden parecer terribles Las amenazas pueden parecer terribles Pero nunca ha sido derrotada la verdad de Dios No lo será en esta hora Aleluya ¿Se da cuenta? Este es el plan Dios suelta su verdad Dios suelta su palabra Una guerra empieza es inevitable ¿Sí? Vamos a seguir viendo De que se trata esto Por eso ve usted ¿Qué es? Este mensajero Usted va a encontrar Que tiene que estar solo Y solamente Como dijo Jesús La sabiduría será justificada Por sus hijos Porque el diablo Ha trabajado tanto Que ha distorsionado Todo el significado de la Biblia Pero Dios Lo ha devuelto correcto Ah Pero que la gente La acepte Se va a meter en problemas Entonces dice aquí Ahora dice el párrafo 64 ¿Para qué es la guerra? El ángel de la iglesia Capta el misterio de Dios Aun cuando no es revelado Completamente Pero el hacerlo El capta el misterio de Dios Y luego sale ante el pueblo Después de que le ha dado el misterio Sale ante el pueblo ¿Qué hace allí? Comienza a proclamar ese mensaje Y aquí da lugar A una guerra A una guerra espiritual Entonces Dios toma su mensajero Después de que termina Dios toma su mensajero Juntamente con los elegidos De esa edad Que se atrevieron a creer al mensajero Y los pone a descansar Luego el deja caer una plaga Sobre todos aquellos que rechazaron Es un juicio temporal En cada edad era la misma regla ¿Por qué? ¿Por qué no aceptaron todos? ¿Sí? Muchos eran osados Como que dijo Jesús El reino de los cielos Observe Aquí en la Biblia San Mateo capítulo 11 San Mateo Capítulo 11 Dice el versículo 12 Desde los días de Juan el Bautista Y si les había enseñado Y si les había sembrado Temor a los líderes Se les había enseñado Que sus sacerdotes Eran los ángeles Que han descendido del cielo Se les había enseñado Que eran los súper predicadores Ungidos y enviados Y comisionados por Dios Se les enseñó A temer al hombre Y cuando la revelación vino ¿Escuchaste lo que dijo Lutero? Y lo mostró en la Biblia Sí, pero el Papa no lo va a perdonar Y ahí si no se encontrara con Lutero Y mucha gente se acobardaba Sabiendo que era la verdad ¿Por qué la plaga venía? La plaga venía Porque la gente no tenía el valor ¿Por qué? Porque cada vez que el reino de los cielos Es puesto en escena Hay violencia Hay fuerza contra él Permítame leer la versión antigua A ver lo que dice de este texto Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Al reino de los cielos Al reino de los cielos Se hace fuerza Al reino de los cielos Se hace mucha fuerza contra él Mucha fuerza contra él Eso fue en todas las edades Entonces dice Y los valientes lo arrebatan Ahora esa es la clave Ese era el plan Cada vez que la revelación verdadera viene Hay problemas Hay amenazas Hay fuerza contra el reino de los cielos Ay, si te encontramos con Lutero Ay, si sabemos que eres un hereje Mira lo que te va a pasar Y la santa inquisición ¿Por qué vino la inquisición? ¿Por qué se dio? Para apagar el fuego Que encendió Lutero Para causar temor a la gente Que la gente sea cobarde No podemos con la Biblia Entonces hay que maldecir Hay que quemarlos Hay que torturarlos La cosa es evitar Que el reino de los cielos tenga efecto Hay un plan Este es el plan de Dios Y en el plan de Dios Ni un cobarde va a entrar En esta hora Se ha atado los poderes Eclesiásticos Los poderes políticos Pero se ha soltado El caballo amarillo Se ha soltado Los poderes del infierno Se ha soltado Fuerza Al deseo de los ojos Al deseo de la carne A la vanagloria de la vida Hoy día la gente ¿Ve usted? Hay algunos que todavía Son tan cobardes Que le temen al hombre Le temen a su religión Pero hay otros Que están asustados ¿Sí? Es que la carne hermano Es que esto Es que lo otro Es que las tentaciones Y no tienen la valentía Para atreverse a aceptar La verdad que Dios Se está revelando Por eso la Biblia dice Que solo los valientes Gente que se atreve Gente que se atreve Muchas veces Lo tenían que perder todo Muchas veces Lo tenían que arriesgar todo Pero sabían Que era la verdad de Dios Sabían que aunque Puedan matarlos Pero sabían Es la verdad de Dios Entonces Jesús Dijo eso Por eso dice Jesús Al reino de los cielos Se le hace fuerza Tanta fuerza Se le hace contra él Que solo los valientes Cuando termina ya El tiempo de Lutero Ahí la fuerza ya no se hace A Lutero Ya era contra Wesley Entonces la gente Ahora si aceptó a Lutero Porque ya nadie Prohíbe ser luterano Porque el diablo Ya no la combate Ahora si Quiero ser luterano Ahora si Ya terminó el tiempo Entonces dice ¿Cuál es la plaga? La plaga es que la gente Entra Ahora si entran A ser luteranos Cuando la puerta Se cerró Ahora si entran A ser luteranos Ahora creen Que están bien Cuando ya quedaron fuera Si Esa es la plaga ¿Se da cuenta? Cuando en algún momento Ve usted Llega el poder Llega la unción Y ¿Se da cuenta Cuando allí Fue lo mismo Allá en números? Amén Así es Amén Números capítulo 13 Dios dice Vayan allá A conquistar su tierra Y luego dice El versículo 27 Fueron los 10 espías Y regresaron Y dijeron Nosotros llegamos A la tierra La cual nos enviaste La que ciertamente Fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Mas el pueblo Que habita aquella tierra Es fuerte Las ciudades muy grandes Y fortificadas Y también vimos ahí A los hijos de Anac Es un lenguaje tan diabólico Ay es que hermano Es que usted no sabe Las pruebas Las tentaciones Es que yo soy Oh el diablo esto El diablo lo otro En esas horas Para ser negativos Esa no era la hora De ser negativos Esa no era la hora De engrandecer Y hablar maravillas Del pecado Maravillas Del error Maravillas Ve usted Del cananeo No Esa no es la hora Esta no es la hora Pero en esa hora La unción venía Vimos a los gigantes Vimos las ciudades Amuralladas Si el pueblo Que habita en la tierra Es fuerte Ciudades muy grandes Ciudades muy fortificadas Y vimos a los hijos de Anac A Malek Habita en el Negev El Eteo El Jebuseo El Amorreo Habita en el monte Y el cananeo Junto al mar En la revela del Jordán Empezaron a hablar Cosas maravillosas De la carne Cosas maravillosas Del deseo de los ojos La vanagloria de la vida Empezaron a dar crédito Al enemigo A hablar de lo negativo A honrarlo Sin saber que esa hora Esa hora era la hora De hablar de eso Ellos no sabían Que estaban en la línea Para cruzar Entre misericordia y juicio No sabían Y cuando esa unción Viene de hacernos De justificar Nuestra condición De impresionarnos Porque eso va a crecer Cada vez Desde los púlpitos mismos Ay hermanos Como está el mundo Que terrible La delincuencia avanza Y esto avanza Usted cree que tienen Más autoridad A los diablos Que la palabra de Dios La única cosa Es que nos pongamos Serios con Dios Si Ellos no tienen Ninguna autoridad Si el cristiano No la autoriza A moverse libremente Por donde nosotros estamos Dios tiene que salir De la escena Digo el profeta Tanto tienen que retirarse Si aún fuera una ancianita Que apenas camina Dijo De unos 100 años Tal vez Pero si ya tiene El Espíritu Santo Con la palabra de Dios Todo diablo Tiene que abrirse Abrirle paso Aleluya Y ninguno Está en esa condición Por hermano Debiera ser más ¿No? Si es que Para nada Usted culpe a nadie Ni al gobierno Ni a la política Nada Solo es que todavía No nos ponemos Nosotros serios con Dios Si El éxito Para el cristiano No depende de lo de afuera Depende de uno mismo Con Dios Nos conviene Ser serios con Dios Con Dios Y después Lo demás Lo demás Hermano Déjelo tranquilo Si Ya llegará su día Pero esta es nuestra hora Esta es la hora Donde hay que saber Que hablar Que pensar Que actuar Pero Caleb dice Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Dijo Subamos Tomamos posición Se da cuenta El lenguaje Como Nosotros descubrimos El mundo de demonología Por el lenguaje La forma de hablar Del verdadero cristiano Acaso no estaba No había visto También Caleb No había visto Lo mismo que ellos Ambos habían visto Lo mismo Por eso yo vivo En el mismo mundo Y usted Usted dice Manos que tú Nacentas por Machala Yo también he visto Pasado por Machala Por el Guao Si También por Guaquillas Ustedes dicen No hermanos que tú Nacentas por Machala Así dicen algunos Hermano es que tú Vives en el campo Ahí en Mapás El ser cristiano Ahí si vivieras En la ciudad Verás que no se puede Ahí todo está terrible No se puede Que yo también Estaba en Lima Yo también he trabajado ahí Y sabe No tenía iglesia Ni a donde ir Si He estado años ahí Hermano nadie es más grande Que la palabra de Dios Nadie es más grande Que la palabra de Dios Hermano es que yo estoy solo Yo también he estado solo Sé el poder que hay en la palabra No solo porque lo leo Lo sé Porque a mí me pasa eso Y es que no se desanime No mire malos ejemplos No escuche lo negativo No hable lo negativo No piense lo negativo Mire Ejemplos dignos de imitar Aleluya Para su lenguaje Para su pensar Para su actuar Aleluya Aleluya Porque es un reproche Ese es el reproche O acaso La tercera fase Del tercer jalón El tercer jalón No tiene tres fases No es la apertura de la palabra No es la palabra Ve usted La predicación Almas encarceladas Que esa es una predicación Para testimonio Nada más Que eso es un testimonio Donde en un mundo de cobardes En un mundo de gente Que se acobarda En un mundo de gente Que le tiene miedo al pecado Le tiene miedo a la vanagloria A los deseos de la carne En medio de ese mundo Aparece gente Con un testimonio Aleluya En medio de esos cobardes Aparece alguien Que le tiene miedo al diablo Le tiene miedo a Goliath Anda pelea y mátalo No, no puedo Tú anda Tú anda Rey anda tú No, no voy Déjenlo yo voy Aleluya Pero no tienes la estatura No tienes la experiencia No tienes el entrenamiento Soy simiente de Abraham Y hay una promesa Dijo Dios, Abraham Tú simiente Tú simiente Poseerá la puerta De sus enemigos No por mi fuerza No por la estatura No por el entrenamiento Pero porque había escritura Aleluya Oh hermanos creyentes Que buscan la verdad De la palabra de Dios Están buscando una realidad Porque dentro de ellos Dijo el profeta Por sus venas Corre sangre conquistadora La misma que estaba en Cristo La palabra de Dios Hace transfusión de sangre En nosotros Dentro de ellos Se mueve un espíritu de héroe No quieren nada fácil Pero quieren vencer Aleluya Quieren ser victoriosos Saben que habrá dificultad Saben que hay un enemigo Pero saben Dios los llamó a vencer Aleluya Cuando sube dijo Subamos Tomamos posición Nosotros podemos más que ellos Pero los varones que subieron Con él dijeron No podemos subir Contra aquel pueblo Es más fuerte que nosotros No me venga usted Que no puede No me venga usted Con cosas negativas hermano No ¿Sabe por qué? Lo dejaré hablando Es cosas negativas Yo me voy más allá ¿Sabe por qué? Decidido Eso no me conviene Lo veo en la Biblia Cuán diabólico es Lo veo en la Biblia Que eso les hizo cruzar La línea entre misericordia Y juicio ¿Sí? No, pero esto Pero lo otro Ellos tenían cierto Humanamente sí Es cierto Las ciudades eran poderosas Los hombres eran poderosos Cierto eran gigantes Cierto eran guerreros Pero ellos tenían Al mejor con ellos Tenían la promesa Tenían la palabra de Dios Tenían un profeta Con un mensaje Es ser en el primer éxodo Es paralelo al tercer éxodo Hay dificultades Hay tentación afuera Hay cosas Oh, no nos apoya el alcalde No nos apoya esto Cierto Usted espera Todavía tiene esperanza Que de este mundo Reciba apoyo Pero hay algo Que Dios ha dispuesto Todo el apoyo del cielo Toda la mejor revelación Del cielo Toda la mejor fe La mejor virtud La mejor ciencia La mejor templanza Hasta amor divino El fruto del espíritu La vida eterna Todo lo del cielo Está disponible Para apoyar A gente Dispuesta A salir de cobardia Valiente Aleluya Esa gente No, no podemos No podemos Ahí vimos a los gigantes Y todo por el estilo Y no quisieron ir ¿Qué dijo Dios? Dice el versículo 29 Así como ellos decidieron Se entercaron Y hablaron Lo negativo Oh hermano ¿Cómo puede alguien Ser cristiano Y hablar lo negativo? Por eso le digo Son plagas De la denominación Ay hermano A ver cuenta Debilidades ¿Cuenta debilidades? Hermano El profeta dice Satanás no sabe Lo que pasa Dentro de usted Pero él quiere saberlo Para saber Cómo hacerle daño Por lo tanto Se acerca alguien Y le dice Oye ¿Qué te pasa a ti? A ver háblame Cómo Dios trata contigo ¿Qué cositas Usted es más débil? Cuando alguien Viene a preguntar Esa cosa Usted ya sabe ¿Quién le interesa Su mundo de usted interior? Ah sí hermano Yo en estas cosas Soy débil En esto Soy débil En esto Y así que ahora Por mi hermano Yo te cuento estas cosas Porque ahora es por mi hermano Que me ayudes en esto hermano El diablo dice Te voy a ayudar mucho Vas a ver Gracias por la información Hay que saber Que nos conviene hablar ¿Qué usted cree? ¿Que nada más La KGB de Rusia Espía a Estados Unidos? ¿O el FBI De Estados Unidos Espía a las naciones? ¿O el Mossad De Israel Espía a las naciones? No es el infierno Hasta que lo espía a usted ¿Acaso no espiaba Sansón De la tribu de Dan? ¿No espiaba Donde está su fuerza? Porque lo quería ver débil Lo quería ver sin ojos Lo quería ver atado Lo quería ver prisionero Pero espiaba Cómo hacerle daño Cómo apartarlo De su fuerza Cómo apartarlo Del lenguaje correcto Del pensar correcto Del actuar correcto Y usó una súper Dalila Ahí aparece Dalila En forma de amigo En forma de amiga Abra los ojos Sepa Que compañerismo Le conviene Aleluya Ellos tomaron su decisión Entonces Jehová Habló a Moisés Y a Araón diciendo Versículo 26 Del capítulo 14 Dios dijo ¿Hasta cuándo Oiré esta depravada Multitud que murmura Contra mí Las querellas De los hijos de Israel Que de mí se quejan Diles vivo yo Dice Jehová Que según habéis Hablado a mis oídos Así haré con vosotros En este desierto Caerán vuestros cuerpos Todo el número De los que fueron contados De entre vosotros De veinte años arriba Los cuales han murmurado Contra mí ¿Se dan cuenta? Al ardear del enemigo Era murmurar contra Dios Cuando usted La ardea del pecado Está murmurando Contra Dios Según la Biblia Usted dirá que no Dirá que no lo siente Pero no es lo que usted Sienta y diga Es lo que la palabra De Dios declara Ellos jamás dijeron Jehová es terrible No vale Jehová No dijeron eso Solo dijeron El caraneo es poderoso Las ciudades son fuertes Son amuralladas El enemigo es imbatible Solo eso dijeron Y yo dije Han hablado contra mí Hay que saber De qué hablar ¿Se dan cuenta? Oh hermano Hay que saber A qué traer a escena Entonces Dile dijo ¿Eso han hablado? ¿Han hablado contra mí? Pues entonces Dice vosotros A la verdad No entraréis A la tierra La cual Alcé mi mano Y juré Que os haría De habitar en ella Exceptando a Caleb Hijo de Japón Y a José Hijo de Nun No entrarán ellos Pero José Y Caleb ¿Por qué? Por lo que hablaron Por lo que decidieron Y esa unción Era tan poderosa Para ser negativos ¿Por qué? Porque estaban a punto De cruzar la línea Entre misericordia y juicio Estaban a punto De quedar listos Para el infierno Y cuando ellos decidieron Dios dijo Está bien Así como ellos han decidido Yo decido Se acabó Y cuando Dios dijo Se acabó Y la puerta se cerró ¿Sabe qué pasó? Dice el versículo 40 Y se levantaron Por la mañana Al otro día Y subieron A la cumbre del monte Diciendo Venos aquí Para subir al lugar Del cual ha hablado Que va Porque hemos pecado Al otro día Si queremos ir Queremos No que no Que eran gigantes No ahora lo vencemos Hermano La cosa negativa Para que usted entienda Que son diablos Unciones Una vez que el diablo Cumplió su objetivo Les hizo cruzar la línea Entre misericordia y juicio Ahora si quiero ser cristiano Ahora si quiero pelear Ya no había Nada que hacer Cuando el diablo Los dejó Se da cuenta Ya no eran negativos El hombre Un hombre sin demonios Nunca es negativo Un hombre que no tenga demonios Él no es negativo Porque no ha sido creado Para dar honra al enemigo Ha sido creado Para ser un adorador De Jesucristo Ha sido creado Para dar honra y gloria A Jesucristo ¿Cómo sé que los demonios Están en uno? La actitud negativa Siempre lo negativo Es el mundo de Satanás Cuando cruzaron la línea ¿Se da cuenta Que al otro día Eran positivos? Al otro día Estos que lloraron Y no querían ir Y maldecían Y todo por el estilo Al otro día Vamos a conquistar Uy ¿Qué hicimos? Hemos pecado No, no, no Pero ahora si queremos ir ¿Se da cuenta? No, hoy no Hoy no ¿Por qué hoy no? ¿Está esperando ese día? ¿Ese día cuando lo desee? ¿Ese día cuando lo sienta? Ese día ya habrá cruzado la línea Ese día ya no habrá nada que hacer Porque es cuando hay lucha Sí, cuando el mover de Dios está en escena Cuando el reino de Dios está en escena Hay fuerza contra él Cuando ya no hay fuerza contra él Cuando ya no siente nada De temor Cuando ya no siente nada De ataques Cuando ya no siente nada en contra Es porque terminó esa edad Cuando ya no había lucha contra Lutero Ahí sí todo el mundo era luterano Ahí sí Ahora sí Ahora sí estamos Y todo el mundo entró a ser luterano Era vano Porque ya la edad de Lutero había terminado ¿Se da cuenta? Entonces el otro Por eso hermano Entienda Mientras usted se dé cuenta Está difícil la situación Uy La corriente Jala fuerte Ajá Usted entienda Esta es la hora Esta es la hora Esta es la hora Aleluya Este es el momento Está difícil Hay oposición Aleluya Esa es la hora Porque cuando ya no hay oposición Cuando ya no hay lucha Cuando ya no hay nada Ya no es el reino de Dios Ya no es el reino de Dios Porque al reino de Dios Al reino de Dios Siempre se le hace fuerza Se lucha contra él Pero los valientes La arrebatan Aleluya Come libro Entendimiento Para captar El mover de Dios Y lo que no es El mover de Dios Cuando usted quiere operar En aquello Que no se está haciendo fuerza No Ahí ya no es el reino de Dios Les estoy mostrando En la Biblia Les estoy mostrando En la Biblia Le leí el sello Pero me dijo Este es el plan El mensajero capta la verdad Lo suelta Guerra se desata Oh fácil Si Lutero predicaba Y nadie Y todos habían dicho Oh Dios la bendiga Reverendo Que tremenda revelación Gloria al Señor Ahora todos vamos a predicar Como usted Todo el mundo Había sido luterano Pero no fue así ¿Qué? Dijeron No, no, no Esto no debemos dejar que corra Hay que matar a Lutero Y maten a todos Los que lo han creído Y a todos los que le escuchan Lutero ¿Quién quería identificarse Es ahora? Todo el mundo dice Esperen que se calmen Esperen que se calmen Todavía hay amenazas ¿Cuándo de pronto? Dijeron No, ya Luteranos Ya no Ahora Ahora si son Luteranos Ah, sean Luteranos No hay problema Noticias Ya nadie persigue a un Luterano Nadie es Vamos ahora Ya no había nada que hacer ahí Ya no había nada que hacer Porque cuando el reino de Dios Está en escena Hay guerra Cuando el reino de Dios Está en escena Hay violencia contra él Hay fuerza contra él Hay oposición contra él ¿Se da cuenta que ningún cobard Estaba allá? ¿Se da cuenta que el reino de Dios Es el reino de los valientes? Es el reino porque sabían Sabían el odio a Lutero Sabían si yo creo su sermón Si a Luterano Ellos sabían que no vienen por Lutero Sino por la verdad que Lutero predica ¿Se da cuenta? No era por ir a Lutero Sino porque veían Lo que Lutero predica Era lo que está en la Biblia No les importaba el insulto No les importaba el menosprecio No les importaba Ve usted los nombres que les pongan Porque sabían que era la verdad de Dios Pero había otros que sabían Pero nada más agachaban la cabeza Porque se les enseñó temor al hombre Obediencia al hombre Cada vez Y la gente quiere revelación Pero no quieren problemas Sorpresa Revelación y problemas son uno Revelación y guerra es uno Aleluya Aleluya Esa es la verdad de la palabra de Dios Aleluya La gente quiere que todo Quiere revelación Pero quiere marchar con todo el mundo ¡Bien! Yo estoy mostrando aquí Cuando el cordero abre el libro Y le entrega al mensajero Dice Este es el plan El mensajero capta Sale y una guerra empieza Porque empieza una guerra Fue como un Lutero Fue como los de Guedle Con la mano blanca ¿Se da cuenta? Oh hermano Nadie tal vez dijo nada Porque no hicieron protagonista Deje que el mensaje Sea más protagonista Deje que más el mensaje Lo hagan La gente se va a levantar más Con más odio Con más cosas terribles Con más amenazas Con más insultos Con más descalificativos ¿Pero sabe qué? Triste por ellos Esta es la edad del águila ¡Aleluya! Al águila no lo puede cazar No Apocalipsis 12 Dice que la mujer Con las alas del águila Voló La serpiente No lo pudo alcanzar ¡Aleluya! Yo no escogí a este edad Usted no escogió a este edad ¡Aleluya! Que Dios nos puso en este edad Pero esta es la hora No esperen mañana Esta es la hora ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos mostrando el plan ¿Cómo es? ¿Se da cuenta? Hermano Cuando ya todo esté bien Cuando ya todo se calme Yo estoy mostrando en la Biblia Que ahí Ya la línea han cruzado Ahí ya no hay idea que hacer ¡No suban! Dijo Moisés Dios no estará con ustedes ¡No! ¡Vamos! De todos modos ¡Ah! Que Moisés ahora ¿Qué te pasó? Antes de ayer decías Vaya Hoy día dices no ¿Se da cuenta? El profe dice Cuando ocurre el rapto ¡Oh! La gente está atrás En las calles A evangelizar Y por millón La denominación De las iglesias Se van a llenar ¡Oh! El mundo para Cristo Dirán ¡Cristo nada! Ya no hay nada Cuando deberían No lo hicieron ¿Se da cuenta? Esta es nuestra hora Hermano Esta es la hora De los sabios Esta es la hora De los entendidos Esta es la hora De la gente Con enseñanza ¡Aleluya! Trabaje por ello Lucha por ello Invierta su tiempo En ello Podrás ser Dijo el profeta Una sencilla ama De casa Tal vez podrás ser La sirviente En la casa de alguien Pero come el libro Come el libro Testifiquen No sus ideas Solo lo que dice El mensaje ¡Aleluya! Esta es la hora Para usted Esta es la hora Para mí Esta es nuestra hora ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos mirando Este plan En la palabra De Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso Voy a leer Pues seguir leyendo El primer sello Párrafo 65 Entonces Dios Toma a su mensajero Juntamente con los ejidos De esa edad Y los pone a descansar Luego el deja caer Una plaga Sobre todos aquellos Que rechazaron Era un juicio temporal ¿Cuál es el juicio temporal? Creer Ahora si ya somos Luteranos Gloria al Señor Creer que son Que triste Cuando ya no son Nada de luteranos Cuando la edad De lútero Terminó Y luego Después de todo eso Dice La cosa continúa Como dice Están bajo la plaga Llegan a formar Una denominación Y llegan a ser Solo Miembros de iglesia Y creyentes De hombres Esa es la plaga ¿Cuál es la plaga? Terminar Siendo un denominacional Un sistema Que es la imagen De la bestia Porque es la imagen De Roma Un sistema Con jerarquía Un sistema Donde el temor Y el respeto Solo es al hombre Solo es a la iglesia Solo es al predicador Es el sistema De la imagen De la bestia Porque Roma Busca respeto Temor Y obediencia A su papa A su super Cardenal Su super obispo Su sumo pontífice Lo que el dice Lo que el enseña Obediencia ciega Al hombre ¿Se da cuenta? Temor al hombre Fuera de la palabra De Dios Lejos de las verdades De la Biblia Esa es la plaga Esa es la plaga Pero mientras usted Tiene esta condición Y entre en esa plaga Por ignorancia La verdad de Dios Puede liberarlo Donde esté el Espíritu Dios Hay libertad Aleluya Usted no es prisionero De nada Cristo pagó Por su libertad La plaga Más terrible Es temor Y respeto Al hombre Más Que a la palabra De Dios Es la digancia Más terrible En la que la gente Entra Después de todo eso La cosa continúa Forman una denominación Y dan lugar A denominaciones Entonces usan Las obras De este hombre Como una punta De partida Solo usan El mensaje Del mensajero Para un inicio Nada más Después Si el Lutero Se levantara Los luteranos Ninguna de las verdades Que predicó Lutero La tienen Solo usan Lutero Nada más Para tener un punto De inicio Como miramos En la hibridación Necesitan uno Que estaba correcto Para empezar Necesitaban a Josafat Necesitaban a usted Avalar uno Que era un profeta Verdadero Necesitaban a Judas Si Uno que tenía Un ministerio Verdadero Dado por Jesucristo Entonces Que es El Espíritu Ah no Somos luteranos Igual es aquí La misma plaga Nada más Usar el mensaje Como un punto De partida Pero luego Ninguna de las verdades Del mensaje Como les mostré Ayer algunas cosas Si Que no No lo tienen ¿Sabe por qué? Porque en realidad No creen el mensajero No creen el mensaje Solamente lo están usando Como un punto De partida Para su denominación Si Y mientras más Pase el tiempo Terminarán unidos Más con la denominación Empezarán con unión falsa Con ecumenismo Con compañerismo errado No tendrán Ni importancia De que las cosas Se hagan como la palabra De Clara Del púlpito En adelante ¿Acaso no hemos visto eso? No estamos viendo En los púlpitos Contratando para sus aniversarios Cantantes de la denominación Y todavía Y todavía orando Y diciendo Señor perdónanos Teníamos que hacer esto Teníamos que invitar Dice nuestra hermana De la denominación Para honrarlo Para reconocerlo Para retribuirlo Para pagarlo La estafa que le hemos estado haciendo Porque muchos de nuestra iglesia Han pirateado sus discos Han pirateado sus cantos Y teníamos que hacer algo al respecto Con nuestra hermana Denominacional ¿Quién? Predicadores del mensaje En sus aniversarios ¿Alguien dice algo? El diablo no dirá nada Al diablo Satanás No combate a Satanás Eso no se ve nada malo Pero vemos aquí Un mensaje Del mundo de demonios Volviendo otra vez La fe de la gente Hacia la denominación Pero tiene que haber Líderes vendidos A eso Pero diciendo que Que son del mensaje Ese es un punto de partida Nada más ¿Pero qué dijo el profeta? Salí de Babilonia Pueblo mío Entonces ¿Qué es? Solamente usan Las obras de ese hombre Como un punto de partida Como hicieron con Wesley Y con todos los demás Y luego todo llega nuevamente A un enredo No sé La verdad que no sé Al fin y al cabo Allá sabremos la verdad Allá Aquí nadie sabe Que entiende la verdad Que no Nadie sabe La Biblia dice Que habrá entendidos Que conocerán Está profetizado En el libro de Daniel Sí Habrá enseñanza disponible Dice Está profetizado eso Luego dice Llega otro misterio ¿Y qué sucede? Llega otro mensajero A la tierra Para otra edad Otra edad de la iglesia ¿Ven? Y cuando él llega La trompeta suena Y declara la guerra ¿Ven? Y luego ¿Qué sucede? Al final es llamado De la escena Y luego cuando él ya no está Cae una plaga Y los destruye ¿Qué es esa plaga? Muerte espiritual Cae sobre la iglesia Y se acaba ese grupo Luego él continúa con otra Oh es un plan magnífico ¿Se da cuenta? Eso es lo que sucede Cada vez Dios envía un mensaje La gente Se mueve en esa hora Cuando es difícil Cuando hay obstáculos Por eso hermano Ve usted Cada joven Que la vea difícil Que esté luchando Hermano Esa es justo La hora exacta Que te toca a ti Porque cuando ya Todo sea fácil Se acabó todo ¿La tiene difícil? Adelante soldado ¡Felea! No te sueltes El arma de Dios Hermano Está difícil La guerra Se pone fuerte Así es soldado Pero si Dios Pero si Dios te trajo En esta hora Te ha dado el equipo Para vencer Te ha diseñado Para vencer No des lugar Al negativismo Nunca des un paso atrás No retrocedas No retrocedas No retrocedas Avanza hacia adelante Siempre hacia adelante Nunca Atrás ni a ningún costado Aleluya Es el plan de Dios Cuando ya todo se te pone bueno Cuando todo ya no hay persecución Es porque ya es una denominación El diablo no persigue los suyos ¿Se da cuenta? Pero esta es la hora Cuando todo está en contra ¿Sí? Es que soy joven Cuando sea viejo ahí ¿Ahí? ¿Eh? Esta es tu hora hermano Al otro lado Oye hermano Pero a nadie le importa A los políticos no le importa Al otro lado Dijo el profeta Dios permite que se asomen al barandal Miles de millones Mirando A los soldados De esta hora en escena Unos jóvenes Unos atacados Por pelotones del infierno Por huestes sobrenaturales Con todo tipo de ataque Pero marchando aquí Abrazados de la palabra de Dios No soltándose Siguiendo el buen ejemplo De los héroes reales de la fe Aleluya Gloria al Señor Es una gran oportunidad Esta es nuestra hora Ese es el plan Pues estamos mostrándome Usted Por qué las cosas son así Hermano Entrará alguien No Cuando dice El reino de Dios es suelto Hay fuerza contra él Hay menos precio Pero sabe que Nadie lo puede hacer frente Nadie podía Discutir frente a Lutero Y probar que Lutero Estaba errado No podían Con la Biblia No podían Con la verdad de la Biblia Tampoco nadie Podrá en esta hora Probar una sola verdad Del mensaje Que está errado No lo pueden hacer Son sus dogmas Son sus ideas Son su enseñanza No pueden probarlo No pueden hacerlo frente La única manera es Hacer fuerza contra él Pero cuando esa fuerza viene Cuando esa presión viene Valientes arrebatarán El reino de Dios Aleluya Los valientes Aleluya Demostré eso en la Biblia ¿Se da cuenta? Jesús dijo eso El reino de Dios Sufre violencia Que se fuerza contra él Pero en esa hora Hay valientes Gente rápida Gente que no Lo puedo pensar A ver qué pasa No, no Hermano Pero sí Cierto es difícil Pero cuando esperas Que todo sea fácil No Ahí ya no habrá nada Ya Esta es la hora Entonces dice El párrafo 68 Así era Dice Siempre En todas las edades Hasta Hasta que llegue El último ángel Hasta que llegue El último ángel Ahora Pero este último ángel No tiene ningún Misterio en particular Sino Que reúne Todo lo que se perdió En las edades anteriores Todas las verdades Que no fueron Realmente reveladas A medida que viene La revelación Entonces él revela Las cosas En su día Si lo desean leer Está aquí en Apocalipsis 10 Desde el 1 al 4 ¿Lo pueden captar? Muy bien Dice Ven Él tome el libro De los sellos Y lo abre Observe ¿Quién tome el libro De los sellos y lo abre? No el ángel Cristo Miren Apocalipsis 10 Del 1 al 4 Ese es Cristo Miren Apocalipsis 10 Del 1 al 4 Dice Ese es de Apocalipsis 10 1 al 4 Tome el libro Y lo abre Tome el libro De los sellos Y lo abre Y lo tiene abierto Y luego Le muestra El séptimo ángel Por eso recuerde El séptimo ángel No abrió el libro Se le entregó El libro abierto El cordero Le entregó ¿Para qué? Para que lo haga llegar Al pueblo de Dios En el tiempo del fin Tanto concepto que hay En el mundo del mensaje Porque no les interesa Realmente el tema Sacan sus propias ideas Porque si les interesara Pues miraran Como es el plan Miraran como es el plan Entonces ¿Qué es? El tome el libro Y lo abre Y le muestra Al séptimo ángel Porque Los misterios de Dios Según la Biblia Es algo que le toca Solamente al ministerio Del séptimo ángel Los misterios de Dios Según la Biblia Apocalipsis 17 Cuando el séptimo ángel Cuando el toque su trompeta Cuando el suene su mensaje Dice El misterio de Dios Será consumado Por la Biblia El misterio de Dios Cualquiera puede alardear Dios me está revelando Dios me está revelando Pero en la Biblia El misterio de Dios Solamente es el ministerio Del séptimo ángel Nadie puede negar Porque te he escrito Eso no lo puede negar Porque te he escrito Si Y la Biblia dice Según Amos 3 7 Que Dios no revelaría Sus secretos Si no a sus siervos Los profetas Eso Al séptimo ángel Lo da la categoría De profeta Porque si él Va a recibir El misterio de Dios Pues tendría que ser Un profeta Porque el misterio de Dios Su secreto de Dios Dios solo revela Sus secretos ¿A quiénes? A sus siervos Los profetas Amos 3 7 ¿Se da cuenta? Entonces todo aquel En esta hora Dios me está revelando A mí Entonces tiene que ser Un profeta Y no cualquier profeta El séptimo ángel El séptimo ángel Porque el séptimo ángel No revela parte del misterio El misterio ¿Si? No La mitad del misterio El misterio De Dios Por eso Porque los misterio De Dios Es algo que le toca Solamente al ministerio Del séptimo ángel Solamente a él Por eso en este día Vamos a encontrar Hermano El espíritu Opositor a él Dio me está revelando El misterio Dios me está dando Su palabra El espíritu santo Me está revelando Que predica estas cosas Y tanta alardeada Tanta fanfarronera Solamente es para Personificar A uno Al séptimo ángel Toda Toda la lucha Será para personificar Al séptimo ángel Porque al séptimo ángel Se le va a confiar El misterio de Dios En otras palabras El entendimiento correcto De la verdad de la Biblia Lo que realmente Significaba cada verdad De la Biblia Y todo el trabajo De todo aquel Será para personificar Al séptimo ángel Si Entonces pero usarán Muchos usarán Como punto de partida El mensaje Si Nada más Lo usarán Por eso el profeta decía Si Satanás no te persigue Porque te tiene Porque el reino De los cielos Siempre se pone difícil La situación Se pone difícil En cada área A veces en el hogar Se pone bien explosivo Pero usted tiene que decir Esto no va a ganar La palabra de Dios De la que va a ganar Tienen que tener fe para ello Cierto que es una guerra Pero ya sabemos Quien va a ganar Entonces hay que Mirar el resultado final En el presente Puede que hasta Dice el profeta El diablo Tenga el pie En el pescuezo de uno Si de abajo No hay que gritarle Ríndete diablo Ríndete No pierdas tu tiempo Ríndete No entiendo Que le pasa a este Si lo tengo aplastado Eso solo es temporal Pero la batalla final Yo me la gano Aleluya Entonces aquí el profeta Dice el problema Que va a pasar entonces El mismo problema De las edades Que cuando Dios Suelta el misterio Como soltó el misterio De Lutero Entonces Oh hermano Que problema Para los predicadores Porque desbarataba Su enseñanza Si Y al desbaratar Su enseñanza Desbarataba Sus iglesias La gente era liberada De la enseñanza De ellos La gente era liberada De las indulgencias La gente era liberada De la flagelación Era liberada Ve usted De la castigo De uno mismo Que tenía que darse La gente era liberada Ve usted De pagar tanto dinero Por sus pecados Oh que problema Por un lado Glorioso Porque la gente Era liberada Por otro lado Terrible Porque mucha gente Perdía Sus propios intereses Que había edificado Y el profeta dice Observa Aquí en el mensaje Evangelismo En el tiempo del fin Estas son las cosas Que pasa Porque cuando usted Decide revelación Simplemente Revelación Y problemas Van juntos Y a veces uno Que medio que se cobarda Y se queda tranquilito Mejor ya no digo Nada porque Me han cogido Tu odio Ay hermanos Para saltar Tan alegre Porque así Tiene que ser Aleluya Evangelismo En el tiempo del fin Parrafo 124 Parrafo 124 Dice aquí Amigos Siempre son Los líderes Que cuando llega El tiempo del cambio En estas dispensaciones Son los líderes Que tienen la gente Toda enredada Y no ha sido La culpa del pueblo Porque si el evangelio Si hubiera mantenido Firme en el púlpito Donde debiera estar Entonces cuando la palabra De Dios Viene de escena Cada vez que Dios Va a cambiar De edad De dispensación El problema El problema siempre No tiene el entendimiento El líder es el culpable Ahora cuando la gente Ya tiene el entendimiento Y ahora ya Pues depende de ellos Si Porque hay mucha gente Que está operando Tantas cosas cerradas Por ignorancia Pero deja que conozcan La verdad Ellos vuelan alto Como el aguilucho Todo en el gallinero Y comiendo cosas Que no decir Porque no entendía Pero basta que le enseñaron Que no era gallina Y como abrir sus alas Nunca volvió al gallinero Hermanos Diez años ¿Qué haces en el gallinero? Haz que todavía Nunca se no entiende Que mis alas no funcionan Es un mentiroso Porque toda águila Sus alas funcionan Aleluya Pobrecito Dios ¿No ves que mis alas Mis plumas no valen? Y si subo arriba Y se me caen las plumas Eso es mentiroso Porque el águila Está diseñada para volar La cosa que ya le gustó El gallinero La cosa que se volvió Usted tiene naturaleza De gallina ¿Cómo puede tener La opción de volar Y seguir en el gallinero? ¿Se da cuenta? Es algo raro Párrafo 131 Párrafo 131 Del evangelismo Al tiempo del fin Dice esto Hallamos que los culpables Son los líderes Los líderes siempre Han sido Los más mezclados Los más hibridados Los más con falso Compañerismo Fijémonos en Natán Para probar en la Biblia Dice por qué No es porque se le ocurre ¿Acaso usted no ve El ministerio de Jesús Cuando vino ¿A quién atacó? Jamás atacó al pueblo Jesús vino y atacó El liderazgo Somos nosotros Y nosotros de una manera Individual somos líderes De nuestra propia vida No es la vida Somos nosotros No es la política Somos nosotros Y un predicador De una iglesia Tiene que entender Que él es el problema ¿Sí? El padre tiene que entender Que él es él La madre tiene que entender Que ella es por sus hijos Dejémonos de echar La culpa a otro Dejémonos de ver Malos ejemplos Para justificarnos Dejémonos de ser Un montón de cobardes Asumamos nuestra responsabilidad Si no Dios Nunca nos sacará de ahí Aleluya ¿Qué cree que decían? ¿Cómo cree que eran los sermones En los días de Lutero De Wesley? ¿Sí? ¿Cómo predicaban los sacerdotes? Ese diablo de Lutero ¿Cómo puede ser de Dios? Estoy dividiendo la iglesia del Señor ¿Cómo la palabra de Dios Puede dividir la iglesia del Señor? Lo juntaría ¿Sí? Porque donde estuviera el cuerpo Se juntarán las águilas La palabra de Dios Juntaría la iglesia del Señor Solo que no era la iglesia del Señor Era lo que llamaban La iglesia del Señor Era un sistema del hombre Y le echaban la culpa Con mi iglesia está así Mi economía está así Por ese Lutero ¿Por Lutero? O por la mentira Y la hipocresía de ellos Que enseñaron mal a la gente Que se vendieron A los obispos A los papas Siempre son los líderes Que buscan engañar a la gente Para que el mensaje No tenga efecto En cada iglesia Todos le escuchaban Le enseñaban a odiar a Lutero Si no fuera por Lutero Oh hermano ¿De ti quién se fue? Tu hermano Lutero es el culpable ¿De ti quién se fue? Mi esposa cree Lutero es el culpable ¿De ti quién se fue? Mi hijo Lutero es el culpable Odia a Lutero Odia a Lutero Y les hacían blasfemar Su día De gracia Les enseñaban a aborrecer Lo que les convenía amar ¿Se da cuenta? Porque un verdadero No va a echar la culpa a otros Pero en vez de Arreglar su situación El predicador Más bien Buscaba echar la culpa Y enseñar que la gente Odia a Lutero Porque no toda la familia Muchas veces Muchas veces dentro de la familia El hijo veía Si Tu hijo se fue Ese Lutero Es un diablo ¿Cómo Dios va a dividir Las familias? ¿Acaso no han leído La Biblia? Si ¿Se da cuenta? Lutero está sacando Lutero no iba a sacar A nadie Lutero solo predicaba Una verdad que Dios Lo puso en su corazón Pero la gente Captaba esa verdad Y tenía la valentía Para desafiar Toda la prisión En la que estaba Para romper Sus cadenas Toda atadura Y volar al mundo De la palabra de Dios Aleluya Esas son las cosas Entonces igual hoy Su profeta dice ¿Qué es? Fijémonos en la Biblia Si no es así Dice Miren en números Dice allá Hallamos Que los culpables Son los líderes Los líderes siempre Han sido Los más mezclados Fijémonos en Datán Allá en la Biblia En la dispensación De Moisés Bajo la ley Datán era el quien Guiaba a la multitud De la gente mezclada Datán Coré Fue Coré Cuando levantó Dios A su profeta Moisés Quien tenía la palabra Del Señor Y tenía dos Dos millones y medio De gente allá En el desierto Entonces él Se acercó Se le acercó Getro Y le dijo Moisés Esta carga es demasiada Te va a matar Dios tomó Tomó parte del espíritu De Moisés Y lo colocó En 70 ancianos Y ellos profetizaron Pero eso no afectó Nada a Moisés Pero Moisés Aún tenía la última palabra Por cuanto él tenía La sí dice el Señor Y uno no puede obrar Bajo un grupo de hombres Yo resto a cualquiera Que me muestre Cuando fue que Dios Usó un grupo de hombres Él más bien Usó un solo hombre Estas son las verdades Donde en cada edad Que Dios obró En cada edad De la iglesia Muéstrame que Dios Usó dos, tres, cuatro Diez hombres Que traían la revelación Toda la Biblia En la Biblia Dios usó siempre uno En cada edad Un mensajero En cada vez Que Dios envió Un Moisés Un Elías Un Isaías Siempre un profeta mayor Cuando vino Micaías Micaías Ve usted Estaba bajo el mensaje De Elías Examinó su visión Con el mensaje De Elías Sabía que el profeta mayor Era Elías Igual cuando vino Jeremías Daniel empezó A mirar Lo que Jeremías habló No lo que se ocurría El mismo dijo Leí los libros De Jeremías Entendían Jeremías El profeta enviado Para la edad Se da cuenta Entonces cuál es El plan de Dios Siempre Dios Suelta su mensaje A uno Si Suelta su mensaje A uno En su soberanía Para ver Cuán humilde Es su pueblo Para ver Cuán puede reconocer Cómo puede buscar El profeta dijo Dios En la naturaleza No se explica eso Como un pato Como el mundo De los patos Que nacen allá Dijo en Luciana Allá había los patos salvajes Pero cuando el invierno Iba a llegar Iba a congelar todo Y ellos iban a morir Entonces ellos sabían Que tenían que irse de ahí Pero no sabían No sabían cómo No sabían por dónde ir Nadie conocía el camino Pero se quedaban Dice algo Les hacía juntarse Entendían Y ellos captaban Que la muerte venía Que el invierno Se acercaba Dejaban sus lugares Mientras eso no había Cada pato Se iba a comer Por cualquier lugar Pero cuando se acercaba Ese invierno terrible Todos los patos Se juntaban Se juntaban De todos los campos De arroz De campos de cebada De todo Se juntaban Se juntaban Y empezaban A hacer su pequeña bulla Todos ahí Pero no sabían Qué hacer No sabían Cómo ir Entendían Que tienen que irse Pero no sabían Cómo Entendían Que pueden morir Y que deben escapar Pero no sabían Cómo Pero el profeta Dijo Cuando Dios creó Los patos Era para revelar Cómo Dios va a obrar Porque Dios Cuando creó la naturaleza Dice Pablo Era para revelar Cómo Dios obra Pero de pronto Dice están así Cuando de pronto Un patito por ahí Empieza a agrandar De cierta manera Y lo hacen Diferente a todos Y lo empiezan Dice Y luego sigue Sigue Y toditos se miran Y miran Donde hay alguien más Nadie Dice Solo ese patito Tal vez puede ser El más pequeñito Tal vez puede ser Dice El que ni parecía nada O el que tal vez Nunca hablaba Nunca agradaba Pero en esa hora Cuando ellos ven Ellos entienden Dios Dios Ha enviado A él El entendimiento Cómo irnos Del peligro Cómo salir De la muerte Y todos los demás Dice se juntan Alrededor de ese pato Esperando Saben Dice Él va a llevarnos En este vuelo Simplemente se juntan Y tal vez el patito No entiende Por qué se juntan ¿Se da cuenta? De pronto Dice la inspiración Llega y empieza el vuelo Y todos van detrás Todos van detrás De ese patito ¿Por qué? Es lo mismo En cada edad Ahí estaban todos La gente clamando Desesperados De pronto Ese patito Lutero Empezó a hablar Los elegidos Rápidos Reconocieron La otra edad El pato Wesley Empezó a hablar Y la otra edad El séptimo ángel Empezó su mensaje Todos los demás patos Miramos A ver Alguien más Habla como él Nadie va a hablar como él Porque esa inspiración Para ese patito Viene del cielo Viene del creador Que lo creó Aleluya Por eso Dios ha hecho ese plan No puede obrar con muchos ¿Acaso pueden sacar de la Biblia La verdad establecida En Génesis 24? Que Isaac Tipo de Cristo No puede entrar en matrimonio Hasta que su mayordomo principal Le traiga a su novia ¿Pueden sacar eso de la Biblia? No lo pueden Y solo es uno Uno el que tenía el juramento Uno el que tenía la revelación Todos los demás que lo acompañaron Nadie dijo nada Nadie tenía más que decir Dios vino y trajo su revelación Por uno No tenemos nada más Que decir con respecto a eso Aleluya ¿Pueden quitar de la Biblia Que lo que lo llevó a Ruth Y lo introdujo en el campo de Boas Fue el mayordomo de los cegadores? ¿Pueden quitar eso de la Biblia? ¿Pueden quitar de la Biblia ¿Ve usted? Oh hermano Que lo que lo llevó Ve usted A José Allá A matrimonio Con una novia gentil Fue su habilidad De revelar los secretos ¿Pueden quitar de la Biblia Que el matrimonio Del Mesías La Biblia Declara en tipos En este caso con José Que ese está conectado Está ligado Al revelar De los misterios Del juicio De la abundancia Y de la escasez Del juicio Y de la misericordia ¿Pueden sacar eso de la Biblia? ¿Pueden sacar de la Biblia Que la Biblia dice Antes que venga el día grande y terrible Yo enviaría a mi profeta Elías ¿Pueden sacar eso? ¿Pueden sacar Mateo 17 Fuera de la Biblia? Que Elías vendrá Y restaurará todas las cosas ¿Pueden sacar de la Biblia Hechos 3? Que Jesús no vendrá Al cielo lo retendrá Hasta los días De la restauración De todas las cosas De esa restauración Habló cada profeta Hasta Moisés dijo Un profeta como yo Levantará Y el que no oyera Que alma será desarraigada El punto es ¿Cuánto vemos por la Biblia Ese ministerio? ¿Pueden quitar Del libro de Esther? ¿Si? El séptimo príncipe Memucán Un gentil Con siete letras ¿Pueden quitar De la Biblia Un mardoqueo Que instruya A la que llegara al trono? ¿Pueden quitar De la Biblia Un sorobabel? Que Él Sorobabel Es el que pone El fundamento Y el que pone La piedra de corona ¿Pueden quitar De la Biblia Que la victoria final Contra el diablo Lo tiene sorobabel? Que ante sorobabel Gran monte Será reducido a llanura ¿Pueden quitar De la Biblia eso? ¿Qué es? Hay un plan de Dios Que no ha cambiado Aquí en la tierra En este día Fuera Fuera de ese plan Todo es falso Todo es mentira La gente va Abre el lego Profetiza Ahora por los enfermos Mete la gente En la iglesia Todo es un gran engaño Todo es el resultado De Janes y Gambres Todo es el cabalgar De Satanás En su caballo blanco Si Y luego avanzando Hasta su caballo amarillo Por eso dice el profeta Ve Dios Muéstrame Muéstrame Cuando Dios envió Más de un solo hombre ¿Se da cuenta? No hermano Es que Malaquías 4 Si Ese es Juan el Bautista ¿Pueden probar eso? Permítame Leérselo a usted Porque mucha gente Tiene su interpretación Ah si Profetalía No eso fue Juan el Bautista ¿Pueden mostrar Que hay una escritura Que diga que Juan la Bautista Malaquías 4? Dice He aquí yo envío El profeta Elías Antes que venga El día de Jehová Grande y Terrible Antes de la destrucción Pero si les queda duda El versículo 6 Lo aclara Él Es Elías Hará Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Y luego dice El corazón de los hijos Hacia los padres ¿Qué es Dios Revelando Dos ministerios Vendrá el profeta Elías Pero también dice Hay dos Porque hay dos Venidas de Jesús Uno convertirá El corazón de los hijos Hacia los padres El otro convertirá El corazón de los padres Hacia los hijos ¿Cómo probamos eso En la Biblia? ¿Cómo probamos eso? ¿Se da cuenta? Porque podemos decir Ah si El corazón de los padres Hacia los hijos Eso fue Juan el Bautista ¿No es cierto? Nos damos cuenta Que aquí hay dos ministerios Uno que convierte El corazón de los hijos A los padres Y el otro Que convierte El corazón de los padres A los hijos Observe San Mateo 17 San Mateo 17 Verso 10 Sus discípulos Le preguntaron Diciendo ¿Por qué pues dicen Los escribas Que es necesario Que Elías Venga primero ¿Qué Elías? El de Malaquías Ya estaba escrito Respondiendo Jesús dijo A la verdad Elías viene primero Y restaurará Todas las cosas Futuro Más os digo Que ya vino Elías Un Elías Que vendrá Y otro que ya vino Dos Elías Malaquías 4.6 Dos ministerios De Elías Mateo 17 Dos ministerios De Elías ¿Cómo sabemos Cual es cual? El primero Según Malaquías Convierte el corazón De los hijos Hacia los De los padres Hacia los hijos Según Jesús El ministerio De Elías Final El Restaurará Todas las cosas ¿Si? ¿Cómo podemos Ubicarlo? Lea San Lucas Capítulo 1 El ángel Gabriel Viene a Zacarías Dice el versículo 13 Pero el ángel Le dijo Zacarías No temas Tu oración Ha sido oída Tu mujer Elizabeth Dará un hijo Dará un hijo Y llamará su nombre Juan Tu oración Ha sido oída Zacarías No se rendía Ya anciano Y su esposa Estéril Pero seguía orando Por un hijo ¿Se da cuenta? Entonces le dice No temas Tu oración Ha sido oída Tu mujer Dará un hijo Y llamará su nombre Juan Y tendrá gozo Y alegría Y muchos Se regocijarán De su nacimiento Porque será grande Delante de Dios Este hijo No beberá vino Ni sidra Y será lleno Del Espíritu Santo Aún desde el vientre De su madre Y hará Que muchos De los hijos De Israel Se conviertan Al Señor Dios de ellos Escuche E irá Delante de él Delante del Señor Con el espíritu Y el poder De Elías ¿Era Elías Juan? Si Jesús dijo Uno ya vino Hicieron con él Lo que quisieron Pero entonces Si convertiría El corazón De los padres Hacia los hijos A ver que dice E irá delante de él Con el espíritu Y poder de Elías Para hacer volver ¿Qué? Los corazones De los padres Hacia los hijos Y no dice Los corazones De los hijos A los padres Eso solo era Para Juan el Bautista Pero queda La otra parte ¿Pueden sacar Eso de la Biblia? ¿Esta es la Biblia? Si la primera parte Fue un hombre No me vengan Con que fue Dos o tres O un grupo de hombres Fue un hombre La primera parte Y ese Elías Es Elías Que convirtió El corazón De los padres Hacia los hijos Fue un hombre Fue un profeta Que precozó Su primera venida Y Jesús No dice en Mateo 17 Que viene uno Que restaurará Futuro Si Y el otro Que ya vino Convirtió El corazón De los padres De la ley Hacia los hijos Del evangelio Si Entonces ya se fue Y cuando ya se fue Nosotros encontramos Aquí en Hechos 3 Ya Jesús se fue Ya se fue Juan el Bautista Y en Hechos 3 Versículo 19 Dice Pedro hablando Y predicando A la iglesia Dice Así que arrepentidos Y convertidos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempos de refrigerio Y el envía a Jesucristo Que fue antes anunciado Aquí en desierto Es necesario Que el cielo reciba Hasta los tiempos De la restauración De todas las cosas Hasta cuando el cielo Lo retendría Jesús Hasta el tiempo De la restauración De todas las cosas ¿Quién dijo Que restauraría Todas las cosas En Mateo 17 ¿Quién se restauraría Todas las cosas? Jesús dijo En Mateo 17 ¿Quién? Elías Vendrá y restaurará Todas las cosas Pedro sigue enseñando A la iglesia Y este Elías Vendría y restauraría Todas las cosas Aquí en desierto Es necesario Que el cielo reciba Hasta los tiempos De la restauración De todas las cosas De que habló Dios Por la boca De sus profetas Que han sido Desde el tiempo antiguo Dice De esta restauración De este Elías En el fin Cada profeta habló Y dice Porque Moisés Dijo a los padres El Señor Vuestro Dios Levantará profetas De entre vuestros hermanos Como mí A él oiréis Todas las cosas Que hable Y toda alma Que no Y aquí el profeta Será desarraigada Del pueblo ¿Se da cuenta El plan de Dios? Por eso dije Es un plan Es un plan El plan magnífico De Dios Dios suelta el misterio A un mensajero Y solamente Aquel que capta El mensajero Y no va a ser fácil Solo captarlo Sino tener valentía Para aceptarlo Porque hay lucha Contra eso Y una vez que captaron Esa verdad Entraron Se cerraba esa edad Y Dios sabía Quienes lo habían creído Los demás Después que terminó Esa edad Corrieron al mensaje De Lutero Pero ya no servía Igual Igual fue con cada mensajero Entonces en este día Hay el mismo plan La revelación del cielo Solo descenderá Igual como fue En todas las seis edades En la edad final También hay un mensajero final Y él capta el misterio Y cuando lo soltó Y empezó a predicar Su mensaje Se decepcionó Que nadie lo creyó Pero Dios le dio una visión Le dijo Es que Tu mensaje Tendrá efecto Más adelante Entonces más adelante Lucharía En contra ese mensaje Más adelante Satanás Trabajaría Arduamente Bajo la unción De Janes y Jambres En líderes ¿Para qué? Para que quede Sin efecto El mensaje Que Dios ha enviado Habrá gente Que se acobardará A eso Habrá gente Que se venderá En el mundo De su fe A eso Pero nosotros Nos damos cuenta Cómo es que El plan de Dios Vuelvo a leer El párrafo 132 Del mensaje Evangelismo En el tiempo del fin Uno no puede obrar Bajo un grupo de hombres Yo reto a cualquiera Que me muestre ¿Cuándo fue que Dios Usó un grupo de hombres? Qué tremendo desafío Por eso En este día Para estar En la verdad del Señor Según la Biblia ¿Sí? Según la Biblia Oh hermano El Cordero va a abrir El libro Cierto Pero el libro El libro abierto Va a ser entregado Ahí en Apocalipsis 10 Al séptimo ángel ¿Sí? Y ese libro Ese libro De redención Ese libro Que Que nos llevará Según Apocalipsis 5 A ser reyes De sacerdotes Nos lleva a redención ¿Sí? ¿Pero cómo llegará a nosotros? Por el mensajero De la edad ¿Cómo saben? Fuera de eso Se da cuenta Que en ninguna edad Les fue bien El que no creyó A Moisés Le fue bien Creyeron a Datán Creyeron a Coré Creyeron a Janes A Jambres ¿Por qué? Así lo estableció Dios Tenemos que hallar Por la Biblia La forma en la que Dios Sobra Pero podían probar ¿Se da cuenta Que fuera de Pablo Pablo dijo Si Ana Te amas Alguien predicara Diferente que nosotros Así sea un ángel Del cielo Porque Pablo Sabía Lo que es un mensajero Sabía como Dios Lo ha establecido Sabía como Dios Sobra Sabía que a él Le dio la revelación De su edad Y él puso el fundamento Y sabía que la revelación Ha sido completada En su contenido No puede cambiar Solo será traída Ese del entendimiento De lo que ya contiene La Biblia Pero ese entendimiento ¿Ve usted? Sería completamente Diferente y contrario Al pensamiento De todos los teólogos Pero exacto Con toda la Biblia En cada verdad Entonces Dice aquí Yo reto cualquier Que me muestre Cuando fue que Dios Usó un grupo de hombres Él más bien Usó un solo hombre Exactamente Un hombre a la vez Porque dos hombres Tendrían dos opiniones Un solo hombre Exactamente la verdad Noten bien Que en cada dispensación Ha sido de esa manera Y así ha sido cada vez Allí estaba parado Moisés Y saben ustedes Lo que dijo Coré Dijo Moisés ¿Crees que tú solo Puedes predicar? Solo él tiene el mensaje Si todos sabemos Que la columna de fuego Siempre está sobre él Sabemos que la luz Le sigue Sabemos todo eso Pero él piensa Que solo tiene el mensaje Él Pero esa No fue la intención De Moisés Él no quiso Que se entendiera De esa manera Lo que intentaba hacer Era corregir al pueblo Habían ideas De más Y uno tenía que poner Atención en algo ¿Qué pasó? Dios dijo Sepárate Moisés Sepárate De él Y yo abriré la tierra Y acabaré con él Y su congregación Y en eso la tierra Se abrió y salió fuego Y todos ellos Perecieron ¿Sabe por qué? ¿Por qué está escrito Eso de Datán y Coré? Observe Vaya a la Biblia Rápidamente Sabemos que estamos Un poco avanzados Vamos a tratar De cortar acá Pero es el libro De números Capítulo 16 Dice Coré hijo de Ishar Hijo de Coat Hijo de Levi Y Datán y Abirán Hijo de Eliab Hijo de Oh On hijo de Pelé De los hijos de Rubén Tomaron gente Y se levantaron Contra Moisés Observe el mensajero El profeta enviado De Dios Se levantaron Contra Moisés Y Aragón Y le dijeron Basta ya de vosotros Escuche Porque toda la congregación Todos ellos son santos Y en medio de ellos Está Jehová ¿Por qué pues levantáis Vosotros De sobre la congregación De Jehová? ¿Qué? Dios obra con todos Sí Pero por una forma De obrar Por un plan magnífico Por eso hermano Un predicador debe entender Las cosas que nosotros Estamos hablándole No me está viniendo a mí Hermano Hay que Dios Cosas nuevas Dios me está abriendo La Biblia Por eso yo Estoy el tiempo De mostrarle a usted Donde está en el mensaje Cualquier inspiración Que viene Yo sé que tiene Que estar en el mensaje Yo sé que tiene Que estar en la Biblia Y nos tomamos El tiempo Para buscarlo Para entregárselo a usted ¿Sabe por qué? Porque ya Satanás Obró con Datán Con Coré ¿Cuál era el objetivo? Dijeron Nosotros creemos Que Dios obra contigo Pero también con toda la gente Y Dios no obra así Dios no obra así Dios reveló Cuando se trata de su relación Cuando se trata de su verdad Dios lo reveló Solo al mensajero Y punto Por eso mostramos el círculo Ya que hizo Moisés Pero si queremos El resultado Y nosotros Tomemos y examinemos Si es el mensajero Luego examinemos Su mensaje No podemos decir Que lo aceptamos Si no lo conocemos Entonces lo podemos Tener fe Porque sabremos Que es el plan de Dios Y que lo ha cumplido Lo que ha estado escrito Aleluya Fuera de eso hermanos Por eso la fe no avanza Por eso el creyente no avanza Porque usted Aún no ha examinado Por la Biblia Cada escritura Con respecto al mensajero Y porque Dios ha hecho así Porque tenía que haber Un profeta Y todo lo demás que Acaso todavía no ocurren Muchos pensamientos En la gente Que fuera Fuera usted de la verdad Del mensaje Todavía es Dios obrando Como podemos nosotros Pensar que Dios Nos trae una parte bien Otra parte mal Acaso no es el árbol De la ciencia del bien Y del mal El mundo de Satanás El mundo de Dios Es el mundo de perfección El mundo de todo correcto El mundo de todo luz El mundo de todo verdad Y eso es lo que cada uno busca Si es sincero En su corazón Entonces el profeta Dice aquí Miren la tierra Se abrió Y apareció el fuego Allá Estoy en el paro 134 Entonces los líderes Son los que causaron Los problemas entre el pueblo Si no fuera de esa manera Hoy Nosotros podríamos llegar A esta ciudad Y toda iglesia Y toda congregación Se juntaría A muy poco tiempo Se cerrarían Todas las dispensas De licor En esta ciudad Estarían libres De licor Tan libres Que un contrabandista No sabría donde hallar Si un poquito De un licor Por ahí Lo que quiero decir Estamos muy desparramados Pero son los líderes Dios puede entrar Y hacer algo Pero los líderes De estos grupitos Temen tanto Que se les va a perder Algo Que se apartan De lo que está sucediendo En lugar de aceptar El mensaje de Dios Fueron los líderes En los días de Noé Fueron los líderes En los días de Moisés Fueron los líderes En los días de Jesús Y son los líderes En los días Del Espíritu Santo Obrante ¿Se da cuenta? Debemos colocar El problema donde está Según la Biblia Y según el mensaje Pero nosotros ahora Sabiendo donde está El problema ¿Cómo podemos volvernos Tan honradores De líderes? Debiéramos entender La Biblia me advierte Que tenga mucho cuidado De ti ¿Acaso no era la idea De eso? ¿Has probado Lo que dicen ser apóstoles? ¿Acaso no dice El libro de Juan Examina, prueba Todo espíritu A ver si es de Dios No lo creas así de fácil ¿Sí? Usted no tiene que creerme A mí Ni yo mismo me creo a mí Yo examino Cada pensamiento Que me viene A ver si está En el mensaje A ver si está En la Biblia No voy a dar confianza A mi propio sentir No voy a dar confianza A las cosas que vienen Porque cada momento Está bajando inspiración Pero una gran cantidad No es de Dios En muchas cosas Es nuestra propia emoción En nuestro propio sentir Pero no queremos Dijo Pablo Dijo yo me propuesto No saber nada Fuera de la palabra Porque no quiero Que la fe de la gente Esté fundada En cosas humanas En sabiduría humana Porque Dios Tiene un plan Dios tiene un plan En la Biblia Lo ha hecho En cada edad ¿Podía Dios Obrar fuera de Pablo? Todos tuvieron que reconocer Pedro mismo En sus cartas Reconoce Sabía Cierto Dios A nuestro hermano Pablo Nuestro amado Pablo Y no es que Le palmió la espalda A Pedro Le dio Sus buenos golpes Y Pedro Con todo eso Nuestro amado Pablo Dijo Ahora ya era difícil Porque Pedro Era bien adulto ¿Si? Ya un poco anciano Y el otro era un joven La Biblia dice El joven Saulo Y luego aceptar Este muchacho Que Dios le ha dado La revelación Es lo mismo Que hizo el hermano Bosgor Miró a la mano blanca Y vio Ah dijo yo Por esto he orado Toda la Biblia Porque el hermano Bosgor Era un hombre Que conocía la Biblia Hermano Hermano Bosgor Por eso dijo Es el último Gran pentecostal Y genuino pentecostal Conocía tanto Las verdades de la Biblia Que cuando lo desafiaron Al profeta Se fue con una sola pregunta Dijo Tengo 500 Dijo Mire mi papel Dijo Tengo 500 Pero si me responde La primera Continuamos con las de Male ¿Si? A ver Dígame la primera Los siete nombres Compuestos de Jehová Si aplican o no Al Mesías Ahora nosotros A veces ni sabemos De lo que está hablando Los siete nombres Compuestos de Jehová ¿No? Pero este anciano Se lo manejaba De tal manera Si aplican o no Se aplican Al Mesías Lo cual es Cristo Y se sabía Que no había forma De sacar fuera 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 de Jesucristo ¿Usted? Los siete nombres Compuestos de Dios Oh hermano El hombre se molestó Con una sola pregunta Bueno dijo Ahí paremos Pues las 499 Ya no lo diré Era un hombre Tan capaz Por eso Él sabía Por la escritura Lo que iba a pasar Cuando vio a hermano Branca Dijo Por esto había borrado 40 años 40 años He buscado esto Dijo Corre hermano Branca Dijo No se detenga Porque estos Buscarán invadir Y ensuciar Y confundir Y todos estos muchachos Corra hermano Branca Le decía Corra vaya No se detenga Porque había visto Por la palabra de Dios Oh hermano Pero si hermano Bogus Se le voló tanto La profecía Habla de Daniel Que no sería Ni siquiera Esa edad pentecostal Sería la gente Cuando el libro se abre Si este hermano Bogus Voló tanto Como irá a volar usted Hermano Aleluya Y vemos que eso Está empezando Y esa es nuestra Expectativa Esa es nuestra fe Esa es nuestra confianza En la palabra del Señor Sabemos donde está la culpa Si los líderes Volvamos Al verdadero centro Donde las cosas funcionan La palabra de Dios El plan de Dios Que ha corrido En todas las edades El incambiable plan de Dios Tanto en las edades Del antiguo testamento Como en las edades De la Biblia En el nuevo testamento En las edades de la iglesia El mismo plan No ha cambiado Así lo hace Dios Así lo ha hecho Y es que Si dijera Al séptimo ángel Cuando el toque Una parte del misterio Y luego Por ahí El noveno El cienavo ángel No Tristes Porque cuando alguien Busca ubicarse Se pone octavo Se pone noveno Y hay gente que dice Por ahí la Biblia dice Cuando no hay nada Pues hermano Oh hermanos El tiempo falta A veces para seguir Mirando estas cosas Pero Paremos ahí Confiando que Vamos a seguir Introduciéndonos En esta verdad Que Dios ha hecho En esta obra Que Dios ha hecho En el fin La cual Él decreta Y declara Tome libre y cómelo Esto es Comer libre y examinar ¿Por qué? ¿Por qué aparece En séptimo ángel? ¿Por qué el cordero Abrió libre? ¿Y cómo nos llega a nosotros? Estamos mostrando El plan único de Dios Que no ha cambiado Lo he hecho en cada edad Dice pero no era La verdad completa Pero aquí es completa Aquí es total Por lo tanto No podía ser cualquier mensajero No podía ser una sola escritura Oh hermano Por toda la Biblia Podemos ver este ministerio Pero vamos a parar ahí Vamos a orar Y que Dios lo bendiga A todos los hermanos Señor Jesús Queremos agradecerte La oportunidad que nos das De mirar en tu palabra Verdad que son nuestra necesidad Para ayudarnos Señor A entender que tú no eres Alguien que hace las cosas De cualquier manera Que tienes un plan Bien definido Y nunca lo has cambiado Y nunca lo vas a cambiar Lo has establecido Que sea de esa manera Y nunca las verdades De la Biblia Van a alinearse A nuestro pensar Mas nosotros somos Los que necesitamos alinear Nuestro pensar A las verdades De la palabra de Dios Señor Y te agradecemos Porque hoy podemos cambiar La condición nuestra Dios Ayúdanos a aprovechar Nuestra jornada Aquí en la tierra Mientras estamos conscientes Aún Señor Para poder Aceleradamente Señor Alinearnos Con tu plan Con Señor Tu plan Por el cual podemos ser Partícipes de tu gracia De tu amor De tu bondad De tu misericordia Oh Dios todopoderoso Que cada hermano Pueda beneficiarse En gran manera De las verdades De tu palabra Fluyendo Señor En esta hora Hacia cada corazón Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Señor Muy agradecidos Por cada hermano Por cada creyente Suplicando Señor Que tu palabra No vuelva vacía Que en sus corazones Se magnifique en gran manera Por tu espíritu Padre Y pueda Señor Traer un super gran resultado Para cada vida Para cada uno de tus hijos En el nombre de Jesús Muchas gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga Aleluya Sabemos que Miguel Tiene un gran ejército Ese ejército De la séptima estrella Que no se ha dejado arrastrar